Hola, buenas tardes. Oigan, los que están allá, pues también tenemos un lugar en el aula 1, ¿verdad? En el aula 1 en la planta baja, por si se quieren sentar, yo sé que prefieren ver a Antonio aunque sea de pie, pero bueno, es una invitación para todos, si quieren estar aquí o estar allá, como estén más cómodos, pero que sepan que tenemos un espacio, porque suponíamos que esto iba a pasar, tenemos un espacio reservado allá abajo por si alguno de ustedes quiere ir a sentarse, aunque sé que no van a querer, pero bueno. Bueno, pues son las 12 del día y creamos que íbamos a ser puntuales, ¿no? Entonces hoy tenemos la gran fortuna de tener en el Instituto de Geología a una personalidad que los biólogos reconocemos inmediatamente y muchas otras personas afortunadamente también. El doctor Antonio Lascano Araujo aquí presente es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y bueno, accedió amablemente a estar con nosotros. Creemos que es muy importante la actividad que se desarrolla en cuanto a difusión, divulgación, transmisión del conocimiento y queríamos tener en nuestro instituto una persona pues de sus dimensiones para que pasara esto, ¿no? Para que estuvieran todos aquí. Por las dimensiones. Es mucho más alto, además. Y bueno, voy a presentárselos para los que no lo conozcan, que no creo que haya muchas personas aquí que no lo conozcan. Bueno, también debo decir que el director quiere estar en este evento, solo que tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Me pidió que lo presentara y él se incorporará al seminario en cuanto pueda. Bueno, pues les voy a contar que el doctor Antonio Lascano nació en Tijuana, en Baja California. Y para los que lo conocemos, estamos completamente de acuerdo, es que es uno de los científicos más notables de este país. Se encuentra en esta universidad desde muy, muy jovencito. Estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias y después obtuvo también el grado de doctor en la misma facultad. Es profesor titular C de la Facultad de Ciencias, fundador del curso de Origen de la Vida, dirige el laboratorio de Origen de la Vida, que tenemos a la curra oficial, ¿no? ¡Qué bueno! Y también dirige de forma honoraria el Centro Lean MacLulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, en Ecuador. Ha sido profesor residente y científico visitante en muchos países, incluyendo España, Francia, Cuba, Italia y otros. Es autor de más de 150 trabajos de investigación, más de 70 artículos de divulgación y autor de varios libros especializados en problemas evolutivos. Como se pueden imaginar, ha recibido numerosos premios y distinciones. Algunos de ellos son como catedrático universitario, la medalla de investigación biológica Alfonso Luis Herrera, otorgada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la medalla de la Gran Cruz del Fundador de la Universidad San Francisco de Quito, el Premio Universidad Nacional, la medalla de mérito universitario, es miembro del Colegio Nacional, profesor en mérito, o sea, tiene su haber muchísima, muchísima trayectoria y un gran reconocimiento. Es doctorado honoris causa por tres universidades, la de Milán, la de Valencia y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido presidente y vicepresidente de la Gordon Conference of the Origin of Life, que todos los que nos dedicamos a eso sabemos de qué estamos hablando. Y ha sido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, ISOL. Y bueno, es un honor tenerlo porque han sido pocas las personas que han ocupado ese cargo y él es el primer latinoamericano en hacerlo, así que nos da muchísimo gusto. Y bueno, finalmente las líneas de investigación que desarrolla el doctor incluyen el estudio Origen y Evolución Temprana de la Vida a través de medios de análisis de meteoritos y simulaciones experimentales y también hace análisis de secuencias de genes. Durante los últimos años ha estado dedicado a caracterizar las propiedades de diferentes tipos de polimerasas, de RNA polimerasas, para detectar componentes antiguos. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí entre vosotros y la charla que nos va a presentar es El origen de la vida, historia de una pregunta sin respuesta. Pues sin más, los dejo con el doctor Antonio Lascano y pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero decirles es que estoy muy bien acá, muy agradecido por la invitación para estar aquí con ustedes. Acerté de inmediato porque María es una amiga y una colega que conozco desde que era chiquita, así de chiquita. Y es una de esas personas a las que no le pone ganada porque me ha tocado ver cómo fue desarrollando su carrera académica desde muy tempranamente con un interés muy claro en el origen de la vida. Yo le propuse a ella varios temas para la charla, incluyendo algunos que tienen que ver directamente con cosas de geoquímica y su interacción con los seres vivos. Pero ella dijo, no, 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 habla de la parte histórica. Ahora aquí quiero hacer una aclaración que me parece que es muy importante. Uno, desde luego, no es un historiador profesional. Es cierto que los geólogos y los biólogos compartimos, tenemos en común una visión histórica aún de la disciplina que estamos estudiando. Todos ustedes saben que en biología lo que nos interesa es construir una narrativa histórica de la evolución de los seres vivos. Y eso se parece mucho a lo que hacen los geólogos. La relación es capaz de ser muy fuerte. Pero ciertamente no soy un historiador profesional. El otro punto que es una ventaja, un honor y una desventaja es el hecho de que yo, por azar, por razones del azar, por la casualidad, tuve la suerte de ser un amigo de algunos de los personajes clásicos de origen de la vida, como Pari, Miller, Rodó, etcétera. Y entonces eso no me permite, y quiero enfatizar eso, no me permite la distancia afectiva necesaria para poder tener una visión lo más equilibrada posible. Tengo la ventaja de haber visto las entrañas de los problemas, pero a través de los ojos de mis amigos. Y una de las cosas que es indispensable para un historiador, para quien se dedica de manera profesional a la historia, es poder poner una distancia intelectual, cultural, afectiva y demás. Ese no es mi caso. Claro que ciertamente fue algo que me determinó mucho académicamente, también en ese sentido se convirtió en una bendición. El tercer punto que quiero mencionar es que yo tuve la enorme suerte de cuando entré a la carrera de la licenciatura de Biología, descubrí que me chocaba la carrera de Biología, la de testes, hasta la fecha la he sido petizando de una manera enorme. Pero tuve uno de los mejores maestros que yo tuve fue el doctor E. Corocho Terena, que era un maestro absolutamente excepcional. Y siempre he lamentado que no seguí más con una formación en Biología, porque se dan ustedes cuenta que uno de los grandes campos que hay ahora a nivel mundial, que prácticamente no se desarrolla en México, es la biogeoquímica, que es esta interacción táncrica entre los seres vivos y el entorno que se puede ver desde distintos puntos de vista. Entonces, para mí, llegar aquí me trae muy buenos recuerdos de cuando yo era estudiante de la licenciatura de Biología, me trae recuerdos de un maestro que de veras fue admirable en muchos sentidos. Era un naturalista, como dirían los franceses, llamaban la letra, ¿no? Llegaba, veía la roca, la tocaba, la desmenuzaba, no se explicaba. Y es algo que a veces los estudiantes de Biología o los profesionales de la Biología no apreciamos. Y el otro punto de vista, porque me preguntaba, ¿por qué la corbata no es tanto por el seminario? Me siento muy alegre de estar aquí, porque después vengo aquí a una cena muy formal. Entonces, me puse una corbata muy conservadora en el monograma de Maximiliano, el emperador de México. Y lo hice a propósito porque a la gente se olvida que los museos de geología y de historia natural tienen una continuidad en México desde las épocas de la colonia y que independientemente de quién era el gobernante, Iturbide o Lucas Alamar o el emperador Maximiliano o Melchor Ocampo, tenían un enorme interés en la historia natural y en la geología y en la paleontología. Entonces, esto es un homenaje no solo a mi vocación monárquica, que es muy sólida, sino además también a ese recuerdo de lo que se hacía en ese momento tan impresionante que la gente dijo que los museos son un acervo que tenemos que preservar como parte de la cultura. Bueno, la charla se llama El origen de la vida. Historia de una pregunta sin respuesta porque no sabemos cómo pareció la vida. Ustedes saben cuando uno sabe bien que cuando uno trabaja en una disciplina de carácter histórico, puede dar una propuesta de cómo se dieron los eventos, pero no una solución precisa. No sabemos exactamente cómo se hizo la Tierra, no sabemos cómo se formó el universo, no sabemos cómo exactamente cambió la atmósfera de la Tierra, etc. Y el otro punto que quiero enfatizar es que hay uno de los mitos que nos busca mucho cultivar. Es decir, que el problema del origen de la vida tiene una historia que se remonta a los griegos de la antigüedad clásica, en donde la gente decía que la generación espontánea, el problema de la manera que se debatía el conflicto entre los científicos idealistas, los científicos materialistas y que ahí están las raíces de nuestro campo. Eso no es cierto. La generación espontánea fue vista, reconocida, sabemos que no existe, fue vista y reconocida por muchísimos naturalistas, por muchísimos filósofos, por muchísimos científicos desde las épocas más antiguas, pero no era vista como el mecanismo de origen de la vida. El término origen de la vida como entendido como el surgimiento de los primeros seres vivos, en realidad adquiere el sentido que le damos a partir de la marca. A partir de la marca, en 1809, publica su libro la Philosophysologie, y ahí propone el origen de la vida por generación espontánea. Y ahí sí, ya tiene el sentido que le damos hoy en día. Antes, la generación espontánea no era más que una forma no sexual de reproducción de insectos, de gusanos y eventualmente de microorganismos, pero no tenía el sentido que le damos. Por lo tanto, no voy a empezar con todo ese pasado, sino con lo que ocurre a principios del siglo XX, cuando se da una molecularización de las ciencias de la vida, se ha desarrollado la bioquímica en el siglo XIX, que había llevado a la identificación del protoplasma, un término que ya nadie usa, como la base de la vida y al desarrollo de la bioquímica propiamente, desde finales, en realidad, del siglo XVIII. En segundo lugar, los virus ya la gente muy rápidamente los empieza a identificar, empieza a darse cuenta que existen y parecían confirmar la existencia de entidades subcelulares como si fueran la base de la vida. Y de hecho, hacia 1923, 1924, ya muchos investigadores están convencidos que los virus y los genes son exactamente la misma cosa. En tercer lugar, se redescubren las leyes de Mendel. Y el redescubrimiento está aquí puesto, con comillas, porque en realidad nunca se perdió la tradición de las leyes de Mendel, una vez que esas fueron postuladas. Pero como finalmente Mendel estaba en un pueblito pequeño, no era parte de los grandes movimientos intelectuales, había sido desdeñado por los ares de la biología, por los sátrapas de la biología en Viena. En realidad, siempre ocupó un lugar bastante marginal. Y finalmente, aquí esto es algo que quiero enfatizar mucho, muchos aceptaban la idea de la evolución, pero las explicaciones de armonistas basadas en la idea de la selección natural eran prechazadas por mucho. La gente se decía bien devolutamente evolucionista, pero no creía que la selección natural fuera el proceso más importante que explicaba la diversidad de la vida. Un hito en absoluto, no solo en la historia de la biología, sino de toda la cultura occidental, es la publicación en 1859 de El origen de las especies. Déjenme recordarles que Darwin salta a la rama como un geólogo absolutamente excepcional. Él sería así mismo más como geólogo que como biólogo y después sería más como una tindalista, que es todavía más bonito que como si fuera nada más biólogo. Y aunque hay un árbol, el único dibujo en el origen de las especies, no lo quise poner porque es bastante feo, pero sí, tomé la de esta página de los manuscritos de Darwin, porque tiene uno de los árboles que dibujó que no quise dar más. En donde Darwin lo lo que está diciendo es que tres especies contemporáneas que están aquí representadas por líneas gruesas, tienen una relación evolutiva que se puede deducir si no compara su anatomía, su conducta, su distribución geográfica, su embriología, etc. Y se dan cuenta que en este diagrama lo que Darwin está diciendo es que estas dos especies descienden de un ancestro compartido con esta otra especie. Pero lo que más me gusta de este diagrama es, en primer lugar, el hecho de que la relación evolutiva está dibujada con líneas puntiales, que en la iconografía occidental siempre deja la posibilidad de que sea una hipótesis. Es decir, cualquier filogenia que yo haga no pasa de ser una hipótesis. Y mi hipótesis puede estar equivocada. Y un error que se comete mucho en paleontología, en evolución molecular, en anatomía comparada, es creer que el árbol evolutivo es la realidad y que la biología no importa. Una regla que hay que tener siempre presente es que si el árbol y la biología no coincide, lo que está mal es el árbol, no la biología. Y eso queda perfectamente reflejado en este dibujo. El otro punto que es central es que Darwin dice, con esta representación muy sencilla, que la diversidad actual en la vida es resultado de un proceso de separación provocado por la selección natural. Y además está diciendo que los seres vivos tenemos un ancestro común. Darwin llegó a escribir un par de textos, uno muy famoso, la carta de 1871, donde habla de un pequeño charco, qué sé yo, donde jugaba un poco con la idea de síntesis química. Y en un texto magnífico que escribe en contra de Owen, que era su grande tractor, con un sentido de rumor absolutamente devastador, él dice, bueno, qué tal si hubo compuestos en la tierra primitiva, pero no llega más allá. La idea de que el charco de Darwinista es la inspiración de los trabajos posteriores de Oparin, de Miller, etc., es un mito maravilloso, pero no pasa de ser un mito urbano. El otro punto es la idea de que todos los seres vivos provenimos de un ancestro común o de una población ancestral común, que eso es también especialmente importante. Bueno, como Darwin no habla explícitamente de origen de la vida, Ernest Heckel, que es una figura señera en la biología evolutiva, no solo europea, sino latinoamericana. Don Alfonso Herrera, en realidad, se inspira mucho en Heckel para generar una cultura evolucionista en México. Heckel, con toda la admiración que le tenía a Darwin, hace lo que todo buen estudiante, mentor, tiene que hacer, y es criticarlo. Heckel critica a Darwin porque dice, a ver, le tengo una admiración absoluta, me siento su discípulo, pero se equivocó. Y Don se equivocó y lo pone así. El efecto fundamental de la teoría de Darwinista es que no arroja ninguna luz sobre el origen del primer organismo, que probablemente es una célula muy sencilla, a partir de la cual los demás seres vivos se descienden. Cuando Darwin supone un acto especial de creación para esta primera especie, no está siendo consistente y me parece no del todo sincero. Esto no era más que una nota de pie de página en un texto que es un folletito que Heckel escribe sobre los radiolarios, en donde él dice, pues sí, soy Darwinista, estoy aplicando el darwinismo a mis estudios de biología, pero tiene esta limitante brutal. Pero es una, aunque sea solo una nota de pie de página, es muy reveladora de lo que yo creo que uno tiene que tener siempre. La actitud de respeto a los maestros, a los grandes y intelectuales científicos, pero al mismo tiempo que esa actitud se traduzca en una visión crítica. Bueno, Heckel decide empeñarse en tratar de resolver este problema y hace algo que a menudo se nos escapa, que fue absolutamente sensacional. Antes de Heckel, los seres vivos estaban vividos en plantas y animales. Y Heckel se da cuenta, gracias al desarrollo microscopio, que no puede hacer caso miso de los microorganismos. Lo primero que Heckel hace es decir, hay un tercer reino, plantas, animales y microbios, pero además hace algo que es absolutamente excepcional. Dicen, los microbios van a ser los ancestros de las plantas y de los animales. Está proponiendo una canción evolutiva, en donde reconoce que los microbios son los más antiguos de todos. Y además, él dice, bueno, son protistas, con la idea de protos primero, y reconoce un subgrupo de los protistas, los monedas, lo que va a llamar monedas, el Heckel, el Monista en el sentido filosófico. Vamos a ver un poco más adelante eso que significa para su visión de la evolución. Y aquí incluye a las bacterias, que son reconocidas por todos sus contemporáneos, por Heckel mismo, como entidades amorfas, porque no se les ve un núcleo. Heckel, a lo largo de su vida, cambia muchas veces la frontera de los monedas, pero siempre los mantuvo como el subreino más antiguo dentro de los microbios, que básicamente estaban representados por los protistas. Pero se dan a ustedes cuenta qué árbol tan excepcional está, qué visión tan excepcional está desarrollando Heckel. Va contra un prejuicio de dos mil o tres mil años, porque desde Aristóteles hasta la fecha estamos hablando de plantas superiores, plantas inferiores, muertos o años, lo cual refleja todavía nuestro prejuicio sobre la división de los seres vivos en plantas y animales. Bueno, hoy Heckel hizo algo más que, por más que he buscado, me cuesta muchísimo trabajo leer el alemán, entonces tengo que leer a Heckel en traducción e ahí se pierden cosas inevitablemente. Pero Heckel, yo creo que más tiempo mi intuición, no por datos concretos, llega a la conclusión que el núcleo de la célula es donde descansa la herencia, el fenómeno de la herencia. Y escribe muy explícitamente este párrafo donde dice, por lo tanto, hasta donde podemos considerar el plasma básicamente, el protoplasma, como el componente nutritivo, es decir, metabólico de las células y por el otro lado como el componente reproductivo, y aquí está hablando básicamente de los monedas, estamos justices, se justifica el considerar al núcleo como el principal órgano de la herencia y al plasma, al protoplasma, como el principal órgano de la adaptación, es decir, del metabolismo. En el caso de los cítodos, que es el nombre que él está dando a las bacterias, al rato los llamaba monedas, al rato cítodos, etcétera, donde el núcleo y el protoplasma no están diferenciados, el plasma no están diferenciados, tendremos que considerar a todo el protoplasma como el órgano común que tiene ambas funciones. Es decir, lo que Hegel está diciendo, los organismos más antiguos, las bacterias, no tienen núcleo, por lo tanto el fenómeno de la herencia descansa en todo el protoplasma. Fíjense que es un término que ya hemos olvidado el protoplasma por completo. Pero tuvo una influencia tan grande que todavía en libros de hace 30, 40 años, sobre todo en medicina, se hablaba del protoplasma como lo que ahora llamamos el citoplasma. Y había este reconocimiento de Hegel de que el núcleo es el principal órgano de la herencia, claro, en los protistas, en las plantas y en los animales. Bueno, entonces, las propuestas de Hegel por el origen de la herencia suponen que los seres vivos están divididos en plantas, animales y prototistas, donde están los monedas, que va a suponer que es el reino más antiguo. En segundo lugar, que el núcleo de la célula era el sitio donde se descansaba el fenómeno hereditario, pero en los monedas el protoplasma era el órgano tanto de la herencia y la construcción. Y en tercer lugar, y aquí es donde es fascinante porque ve uno los juicios y las preferencias ideológicas como entran, Hegel era un monista y para los monistas no hay ninguna división entre lo no vivo y lo vivo. Filosóficamente eso es centrado, porque se dan ustedes cuenta que lo que está diciendo es que los seres vivos estamos hechos del resto de la materia que hay en el universo. Está diciendo que los seres vivos no podemos ignorar las leyes de la física, de la química. Está diciendo que no hay una composición especial con una fuerza física que sea exclusiva en los seres vivos. Hegel fue tan radical en esto que incluso cuando visitó Roma por primera vez el papa dijo, si Hegel viene a Roma yo me voy. Hegel llegó a Roma, dio dinero para la estatua de Jordano Bruno, fue el primero que dio dinero y el papa no se fue. Se dan cuenta de las tensiones filosóficas que esto significaba. Bueno, entonces para Hegel la naturaleza es única, lo cual es absolutamente maravilloso en términos filosóficos y propone un esquema de revolución en el cual la vida aparece de manera espontánea. Pero insisto en esta actitud filosófica que es absolutamente central. Porque uno puede decir y se encuentra uno con libros, con escritores, con lectores que dicen el misterio de la vida no para Hegel, lo cual no hay misterio. Los seres vivos estamos hechos exactamente de lo mismo que lo demás. Que es una actitud secular, laica, absolutamente maravillosa. Y Hegel publica sus ideas sobre el origen de la vida en un libro maravilloso que pueden bajar de internet la historia de la creación en donde él propone por primera vez la idea de la evolución cósmica. Hegel es el alemán y ustedes saben que en la cultura alemana hay una reverencia total a los clásicos. Todo el mundo lea a Hegel, todo el mundo lea a Marx, todo el mundo lea a Kant y la gente de veras los analiza con un cuidado extraordinario. Uno puede discutir con un estudiante, con un alumno de secundaria a Kant con toda seriedad. Hegel refleja esta formación y lo primero que dice es Kant va a ser el primero que sugiere que el sistema solar es el resultado de la condensación de una nube de material interestelar. Es el primero que juega con la idea de la evolución. Y entonces Hegel, perdón, Hegel cita a Kant y dice, como Kant afirma, el sistema solar, incluyendo la Tierra, es el resultado de la condensación de una nube de material interestelar. Cuando la Tierra se enfría, entonces se va a condensar la hidrósfera, se van a formar mares, lagos, ríos, océanos. ¿Y es por qué tiene agua en estado líquido? Porque saben que el protoplasma tiene mucha agua. Y de estos mares que están en la Tierra primitiva, van a surgir por generación espontánea los primeros organismos que se van a diversificar. El ángel este me gusta mucho porque, en primer lugar, refleja su actitud monista. Hay una continuidad evolutiva entre el mundo no vivo y el mundo de la diócesa. En segundo lugar, pues se dan cuenta que, atrás de esa continuidad, lo que nosotros tenemos es, otra vez, una actitud materialista, secular, de veras, con una solidez absolutamente extraordinaria. En tercer lugar, está relacionando el origen de la vida con su entorno, con el entorno del planeta. Y en cuarto lugar, aquí ven ustedes esta idea que a todos nos conmueve, por ejemplo, en los libros, en las películas de Carl Sagan, del calendario cósmico, y la idea de que el universo evoluciona, lleva la vida, realizamos hechos de material de estrellas. Esto es lo que se dice que es cierto. Bueno, el primero que lo formaliza, en realidad, como tal, es Heckel. Y esto va a tener una fuerza, una fuerza intelectual brutal, una influencia cultural y científica, absolutamente muy grande. Bueno, pero Heckel necesita explicar cómo vamos a pasar de lo no vivo a lo vivo. Y aquí Heckel entra completo en lo que es uno de los grandes debates de la geología del siglo XIX. Si ustedes se dan cuenta, en el siglo XIX, la gente descubre, por ejemplo, estas venas maravillosas en rocas sedimentarias, de minerales, de intrusiones, de distintos compuestos. Y la gente se pregunta si son bacterias que están creciendo y que se han quedado postilizadas, o si es un origen inorgánico. Y fue un debate brutal, brutal. Fue un debate que marcó mucho a la geología y del cual nos hemos olvidado hasta los años 20 o 30 del siglo pasado. Bueno, Heckel cae perfectamente dentro de esta corriente y como necesita encontrar un mecanismo para que aparezca la vida, Heckel lo que hace es apela a los minerales. Entonces, Heckel conocía muy bien, y aquí el caso del desarrollo tecnológico es muy claro, conocía muy bien la estructura de muchos plotistas como los eliosuarios, los radiolarios, las diatomeas, las amigas pecadas. Evidentemente tienen una forma perfectamente preservada, como lo pueden ver ustedes aquí en este esqueleto de este eliosuario. Y Heckel dice, esto que estoy viendo aquí, que es el orden biológico, es completamente equivalente a lo que prueben un mineral. Como Heckel es monista, el orden que prueben los minerales no va a ser un orden que sea contradictorio con el orden de los seres vivos. Es natural la transición. Esto que ahora vemos con un reflejo de una cierta ingenuidad, a los físicos teóricos que están deslumbrados con las teorías de la complejidad, les enloquece. Porque dicen, aquí está apareciendo orden, una estructura compleja en el mundo no vivo, aquí tengo una estructura compleja simétrica, etc. en el mundo no vivo, pues tiene que haber una explicación común y subyacente. Lo cual para los biólogos nos cuesta trabajo aceptar. Porque ciertamente un eliosuario, un radiolario, no puede el exoesqueleto, no puede violentar los principios de la cristalización, pero se dan ustedes cuenta que sabemos que las proteínas que ligan a los cristales en el exoesqueleto de un radiolario, están codificadas por genes. Y esos genes tienen una historia. Pero si uno hace caso o uso de esta exageración de Hegel, y sobre todo, no tomen en cuenta lo que dicen los físicos teóricos, que es una cosa que es muy fácil de hacer. Se dan ustedes cuenta que lo que es admirable es esta conclusión de Hegel de que aquí hay una cierta intimidad que no puedo desenar. Bueno, queda ahí la idea de Hegel y está claro que en su misma historia natural de la creación, lo que él va a sostener es este proceso continuo de evolución, en donde ven ustedes aquí un protoplasma, ven ustedes cómo aparecen los núcleos y a partir de aquí ya comienza toda la historia de evolución en un continuo que ciertamente es ideológico, lleva a los seres superiores, que para Hegel es un hombre de su época, van a ser los hombres arios blancos, cosa que después a pesar de que es utilizada por los nazis, etc., las mujeres no caben en este esquema, los climates son vistos como una evolución unidireccional, todos los efectos que ustedes quieran ver. Pero el continuo evolutivo que él está proponiendo es algo que tenemos que rescatar con esas grandes aportaciones. Y lo que quisiera subrayar es la enorme influencia de que hubo Hegel en la ciencia occidental. Tan grande, tan grande, que si ustedes van a París o van a la estación del metro que está al lado de Bellas Artes, esa estación arrugó es producto de la influencia de los dibujos de Hegel en la arquitectura. Lo reconocemos muy bien. En la primera exposición universal en París se hicieron edificios que parecían pariolarios y que parecían indiosuarios porque Hegel incluyó muchísimo. Y si ustedes van al Museo de Geología de Santa María, ustedes saben que el museo tiene muchos lugares esplendios y unas colecciones maravillosas. Ahí están viendo la evolución, la incorporación de las ideas de Hegel, al igual que en los murales de José María Velasco que están en el museo, que son una adaptación mexicana del museo que ellos estaban proponiendo con una secuencia de evolución. Entonces, Hegel permió todo, todas las ciencias de la vida. Y nos damos cuenta que cada vez que damos una clase, cada vez que damos una charla, estamos repitiendo de una forma u otra algunas de las ideas básicas de Hegel. Bueno, ahora, había, no todo eran bien sobrio buenas, porque a finales del siglo XIX muchos aceptaban la teoría de evolución, pero no el papel de la selección natural. Y aquí uno de los grandes problemas era que la gente suponía que la selección natural necesitaba mucho tiempo. Y los físicos, como Thomson, Lord Kelvin, decían, no, la Tierra no es tan antigua. Estaban convencidos, todos ustedes lo saben, que la Tierra, si fuera tan antigua, no estaría caliente a medida que penetra uno en el interior. Y por lo tanto, eso reflejaba que la Tierra tenía, creo que, 30 mil años o 200 mil años, cualquier cosa. Pero no hace que decían, el planeta es demasiado joven para que el lentísimo proceso de la selección natural hubiera tenido lugar. En segundo lugar, el mito famoso, ¿no? Antes del descubrimiento de Arteotérix, no se conocían formas intermedias en la historia de la vida. Por lo tanto, si había habido evolución o selección natural, ¿dónde estaban los organismos o las formas o los órganos intermedios? En tercer lugar, no se había observado una nueva especie en el laboratorio, que era uno de los argumentos de los positivistas muy claras, ¿no? Si el experimento no me demuestra que es así, no puedo, entonces, aceptar esa teoría. Y en cuarto lugar, la realidad es que Darwin no tenía una buena teoría sobre los mecanismos de la herencia. Y, en realidad, esto va a provocar una serie de tensiones en la biología enormes que van a llevar a que la gente acepte la evolución, pero rechacen la selección natural. Y las propuestas que se dan como alternativas a finales del 19 para el darunismo son la autogénesis, que alguna vez alguien definió como la visión aniosafona del amatismo francés, en donde decían, claro, los seres humanos tienen esta tendencia interna, esta función, como se dice en francés, para tener los colmillos de los pulgues dientes de sable o los cuernos de los salses enormes, pero, y eso va a hacer que se diferencien las especies. Las simbiosis que tienen sus orígenes iniciales en el rechazo al darunismo de ningún tipo de rusos como Bereshkovsky, como Kropotkin, etc., y que luego el imágenes va a tomar, va a revivir, va a actualizar de una manera extraordinaria. Y el mutacionismo, la idea es que los seres vivos funcionan no por selección natural, sino por mutaciones, y creían tener evidencias de ello, como vamos a ver más adelante, pero el problema es que, todos lo sabemos en biología, a finales de 19, a principios del 20, la gente se abre. O se es darwinista, o se es mendelista. No hay de otro. Este propone selección natural, este propone mentaciones. Y las mutaciones genéticas, como la fuente fundamental de novedades evolutivas, se desarrollan en lo que la gente cree que es una oposición a la idea de la selección natural. Y esta dicotomía completamente falsa rápidamente se va a reflejar políticamente, cosa que es muy sorprendente decirlo, y políticamente en las diferencias que hay en Rusia y en México mismo entre los darwinistas y los mutacionistas, y en dos teorías completamente distintas sobre el origen de la vida. ¿Cuál parecía ser el apoyo para los mutacionistas? Que por ejemplo, si yo tengo una drosófila en el laboratorio, y la someto mientras está la culpa a vapores de éter, se introduce una mutación que me va a producir una mosca que tiene cuatro alas. Entonces la gente decía, ¿por qué está? Está apareciendo una nueva especie, porque hay una mutación. Y la idea de los mutantes como una nueva especie surge en ese momento, y se perpetúa hasta nuestros días, hasta en las películas del santo. No puede ser un científico que hace, y si es mutante, si son los que atacan, y todas las películas que anualmente produce hodos y demás. Ahí viene la idea de los mutantes como una nueva especie, como una crítica al darwinismo, como una alternativa a lo que la gente no estaba encontrando de satisfactorio en el darwinismo. Ahora, en estas condiciones, Herman Müller, que era un científico muy complicado, era un científico muy americano, muy izquierdista. Él escribe la primera defensa pública, estando en Houston, a favor de los inmigrantes mexicanos en Texas. Nunca fue del Partido Comunista americano, aparentemente, pero tenía simpatías pro-soviéticas enormes. Y como no era muy original en esto, fundó un periodito que se llamaba Spark, La Chispa, que es el mismo nombre que Lenin había puesto al periódico comunista ruso. De manera que se dan cuenta que las simpatías de él eran muy claras. Y también era un nombre profundamente antireligioso. Lo que hace Müller es, llega a trabajar al laboratorio de Morgan, el famoso Morgan de las Cuartos de Moscas en Colombia. Y como él es un mendelista, él va a proponer que los primeros seres vivos, en realidad, son genes que surgen espontáneamente, por azar, en los mares de la Tierra Primitiva. Y para Müller, estos genes primordiales tenían autocatálisis, se podían replicar, heterocatálisis tenían metabolismo, podían afectar el entorno químico donde habían surgido, y mutaban y, por lo tanto, evolucionaban. Müller es un ejemplo magnífico de un evolucionista no darwinista. Müller acepta la idea de evolución, pero no es darwinista, es mutacionista, es mendelista. Y, de hecho, lo que hace Müller es que uno puede rastrear perfectamente bien. El trabajo de Müller, como desarrollado en el laboratorio de Morgan, se detestaban a muerte. Cuando le pidieron a Müller que escribiera el obituario de Herman Müller, escribió así como un genetista, un científico al que le tocó la buena suerte de usar moscas, y falleció en tan fecha. Punto. Eso es lo más corto, ¿no? Pero Morgan, a su vez, es el que se da cuenta, de una manera excepcional, que se pueden usar los plomosomas de las glándulas salivales de Rosófila, perdón de Rosófila, para probar las leyes de Mendez. Pero aquí vemos una genealogía intelectual científica, si me permiten verlo así. Esa genealogía podría continuar con un personaje adicional, Carl Sagan. Carl Sagan se iba todos los veranos, lo hizo tres o cuatro veranos, a trabajar en el laboratorio de Müller en la Universidad de Pensilvania, porque le interesaba mucho la biología, le interesaba la genética. Y cuando alguna vez le pregunté, yo mandé un comentario y le dije a Azeica, oye, Müller era muy reaccionado, me dijo que es antisoviético, sí, pero comunista hasta el final de sus días. ¿Por qué Müller va a emigrar a la Unión Soviética con todo y sus moscas? Porque lo que quiere hacer es alejarse del laboratorio de Morgan y, como él escribe, utilizar la genética que se al servicio de la Primera República, o el Cheviche. Entonces, se dan ustedes cuenta cómo se empieza a mezclar de una manera muy rara referencias ideológicas, personalidades y, desde luego, la aceptación o no de una idea de la evolución. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Müller en realidad? Müller, que siempre es un chaparrito, lo pueden ver aquí. Esto es una fotografía enseñando y entrenando a los científicos soviéticos en la identificación y el manejo de las drosófilas en Moscú. Müller lo que está diciendo es que la genética es muy clara, es la parte central de la biología y la vida me va a aparecer con genes autocatalíticos mundiales a partir de la materia novia, sin ninguna ejecutación, pero sin explicar la forma en que se da este proceso. Ahora, ¿no es lo que se va a la Unión Soviética? Ya había pasado en la Unión Soviética. En primer lugar, los rusos habían aceptado, como en muchos países, como pasó en México, por ejemplo, habían aceptado la idea de la evolución antes de que se publicara la idea de Darwin. La idea de la evolución circulaba libremente en muchos lados con la obra de Lamarck. Por ejemplo, se acaba de publicar hace poco una tesis de maestría o de doctorado, no es un símbolo, de historia de aquí en la UNAM, donde demuestran que el cura y largo tenía entre sus bibliotecas la obra de Lamarck. Tranquilamente, y doña Leona Vicario andaba a salto de mata siguiendo a su marido, holandés y canarro, huyendo de las fuerzas realistas, con una panza de ocho meses embarazada, y con Buffon, al que estaba traduciendo al español. O sea, había una tradición muy clara entre los intelectuales y telecientíficos en muchos lados de aceptación de las ideas de la evolución. Y en Rusia, en realidad, Darwin es traducido en 1864, pero cae perfecto en un ambiente donde la gente aceptaba la idea de que los seres vivos están cambiando. Pero, como el título de un libro espléndido en inglés, en Rusia, en el Imperio Ruso, la idea de la selección natural nunca fue vista como que implicara competencia entre los organismos. Para los rusos, para la mayor parte de los rusos, la selección natural no es el producto de la competencia descarnada entre los miembros de una población o entre distintas poblaciones o entre distintas comunidades, sino es simplemente el proceso de cambio y adaptación. El mejor ejemplo de eso, y creo que con esto les demuestro las diferencias que hay, es Kropotkin. Kropotkin, que era un príncipe ruso, un noble absolutamente refinado intelectualmente, y es uno de los padres del anarquismo. A mí por eso me gusta mucho mencionarlo, ¿no? Pero además Kropotkin desarrolla toda una teoría de la simbiosis, cómo se puede aplicar a los seres vivos y acepta y promueve a Darwin sin que haya una idea de competencia. Se dan cuenta que hay víctimas tan distintas. Porque en Estados Unidos, en Inglaterra, Darwin es visto como las competencias desencarnadas. En Rusia, no. En Rusia fue visto de una manera completamente distinta. Y en este ambiente, Arcadi Timidiace, que era un agrónomo también de la baja nobleza, y como buen agrónomo, sabía muy bien lo que era la selección natural, lee a Darwin, se fascina por Darwin, va a visitar a Darwin, que era un apisito lo veía con un poco de temor porque le parecía un personaje muy extraño, pero se dio cuenta que el único que quería era el permiso para traducir y distribuir su obra, y esto lo hace rápidamente Kropotkin. en la sociedad rusa de finales del siglo XIX. ¿Por qué insisto en esto? Porque la publicación en Rusia del origen de las especies rápidamente atrajo a la atención de naturalistas y de historiadores, sociólogos, filósofos y de políticos como Kropotkin, lejano y del propio Lenin. El Darwinismo, que es una teoría que lo único que pretende, nada menos y nada más, lo único que pretende es explicar la diversidad pasada y presente de los seres vivos, es tomada en la cruz imperial como un grito de batalla en contra de la monarquía. Se dan cuenta que se saca el Darwinismo de su contexto natural. Los nazis hacen lo mismo. Los nazis usan el Darwinismo para justificar la opresión racista, hacen exactamente lo mismo. Y en Estados Unidos ahora, si usted se fija, los políticos más conservadores rechazan al Darwinismo porque lo asocian con los liberales. Bueno, este extraer la teoría de su contexto natural puede llevar a desastres brutales. El Darwinismo es una teoría sobre la evolución biológica. Nada más y nada menos. Pero no es una teoría que me sirva para enfrentar al zar de toda la cruz o para justificar la opresión en contra de los judíos, los comunistas o los gitanos como lo hizo Hitler. Eso es muy importante entenderlo. El pecado ahí es, el pecado epistemológico es sacar la teoría de su contexto natural. Pero se dan ustedes cuenta que en Rusia, en este momento, si uno es de izquierda y había mucha gente de izquierda, muchos liberales, muchos que se ponían a la monarquía, había que ser la ruiz. Entonces, se hace, se establece en una relación que es bastante complicada. Y de hecho, algunos rasgos del carminismo ruso primero y luego soviético es que a partir de 1980, como los radicales están defendiendo a Darwin, los conservadores como Sarkov, Merchelsky, Yanilevsky, que defendían la monarquía absoluta, defendían esto. Y de hecho, había la idea de que si el zar tocaba a un enfermo, el enfermo se sanaba. Así literalmente, ¿no? Como el lector Poletsky hablando del presidente electo que basta con estar cerca de López Obrador para hacer la revolución desaparece. Así lo digo. Lo que es ahí que es defensores del absolutismo monárquico, empiezan una campaña en contra el arunismo, que se va a traducir necesariamente, obviamente, en una respuesta no solo científica, sino también ideológica de los arunistas. En segundo lugar, y esto es absolutamente central, el redescubrimiento de las leyes de Mende y el papel de las mutaciones va a ser vista por los defensores del arunismo como un ataque en contra del arunismo. Pero como un ataque político, no como una alternativa científica. Si alguien, por ejemplo, se está oponiendo a Darwin, a arte, es decir, el mutacionismo y el experimento de las ideas semillas, eso quiere decir que entonces es reaccionario. Se dan cuenta que es una lectura científica que seguimos haciendo en todos lados. Pero el punto aquí es que Timiliase, de 1912, mucho antes de la tragedia de Dicenco, que se va a oponer a la genética, que va a mandar a genetistas a la cárcel o a los campos de concentración, etc. Timiliase, de 1912, va a decir que los mendelistas y los mutacionistas, estoy aquí citando lo actual, son los principales enemigos en la lucha en contra de los antiharunistas. Como Timiliase, además era muy amigo de Lenin, se dan cuenta que es un asunto que se ideologiza por poco. Ahora, ¿cuál es la situación ya en el momento que se da la transición hacia la Unión Soviética? Lenin, criticando a los padianos ingleses, que decían que para que avanzara una sociedad había que ser socialistas, había que tener plenaje y había que tener electricidad para que todos disfrutaran de los bienes comunes, Lenin suelta una frase que es de una confidencia brutal, el comunismo es socialismo más electricidad. Y si el comunismo es socialismo más electricidad, entonces necesito ciencia, necesito tecnología, necesito presas, necesito ingenieros, necesito geólogos, necesito científicos. Y el Estado soviético, a partir de 1917, va a ser una inversión enorme en ciencia. Cuando uno va muy recorre calles como Lenin y Crospey, este era el Instituto VAR, de donde estaba el país, lo que uno se veía asombrado es de la cantidad de institutos que se formaron con la idea, la convicción muy íntima, muy bien razonada, de que una sociedad moderna, una sociedad del futuro, como era la sociedad de los ciencias, tenía que estar apoyando la ciencia. El problema es que el propio Lenin había dicho que el marco en el que se tiene que desarrollar la ciencia soviética es el intermaterialismo. Entonces se dan a ustedes cuenta que había esta premisa ideológica, que es como decir que ahora la ciencia solo va a decirles para servir al pueblo, en este contexto ideológico se dan a ustedes cuenta que se van a teñir rápidamente, por una visión ideológica, avances científicos absolutamente extraordinarios. Bueno, es en esta atmósfera en donde Pimidiasen, que es el introductor del dalginismo, empieza a ser un proceso de beatificación, prácticamente beatificación ideológica. Porque en este libro, que es el último libro que escribe Pimidiasen, el libro se llama Ciencia y Democracia. Y vean ustedes la portada del libro. Miren, aquí está el martillo, aquí está la hoja, aquí está la agricultura, la colectivización de la tierra, y aquí está un espectroscopio de la época. O sea, claramente, claramente, el desarrollo de la ciencia no puede estar alejado. Está diciendo, mire, hacer desarrollo de una cultura bolchevita, de una cultura que sinceramente creía que era lo que hubiera. Y esta es la transición de una carta, también tomada de la red, en donde lo que vemos es el autógrafo de Lenin, que le manda a Pimidiasen una carta felicitándolo por sus contribuciones a la evolución, al materialismo dialéctico y al desarrollo del bolchevismo en la Unión Soviética. O sea, se dan cuenta que rápidamente el promotor del darwinista es sincronizado como el ejemplo paradigmático de lo que tiene que ser un científico soviético. Se dan cuenta que el darwinismo se convierte, voy a decir una frase que espero no se malinterprete, en parte de la ideología oficial de la Unión Soviética. Muy claramente. Bueno, ahora, en este contexto, ¿cómo está la situación de Oparo? Oparo, como buen estudiante ruso, había sido educado en las ideas de Jefe. De hecho, Oparo pasó una temporada en Alemania que era lo normal para todos los estudiantes ruso. Si uno ve la historia de Rusia a partir del zar Alejandro II, que es el que acaba con la idea de los cielos, de la semidumbre, en el sentido ruso, de Gogón, de la comprador de almas, ¿no? El fabricante de almas. Si uno ve la historia de Rusia, con el zar Alejandro II, llegan muchísimos intelectuales y muchísimos científicos alemanes a Rusia. Muchas de las emperatrices eran de origen alemán, las relaciones eran muy intensas. Oparo es un estudiante que es educado en las ideas alemanas de la biología. Oparo es educado exactamente en este esquema. Y Oparo lo que va a hacer es aceptar este esquema general de devolución, pero se va a consultar en tratar de resolver el problema de la generación espontánea. Ahora, ¿de dónde sale Oparo? Oparo, como estudiante, entra a la Universidad Imperial de Moscú y estudia algo que se podría llamar como fisiología vegetal. Oparo, no era exactamente bioquímico, no era exactamente fisiólogo, no era exactamente botánico, pero es lo que él va a estudiar en ese momento. Y muy joven se da cuenta que, acaba de entrar a la universidad, se da cuenta que le interesa muchísimo la bioquímica. Y empieza a acercarse a Nicolai Bach, a Alexander Bach, a Alexander Nicolai Eusbach, que era el fundador de la bioquímica francesa luego soviética, mientras trabajaba su laboratorio. Cuando Oparo termina la licenciatura, tiene el conocimiento de la mejor bioquímica de la época. Porque Bach pasaba mucho tiempo en Francia y llevaba las ideas modernas de Francia a Dulce, etc. Pero al mismo tiempo, Oparo, que se sentía traído como todos los jóvenes, inevitablemente, por las ideas novedosas, críticas, etc., va a una conferencia de Timidiace, le llama la atención el tanto mismo y se acerca a Timidiace. Timidiace ya no daba clases en ese momento en la universidad, había renunciado a la universidad en protesta por la represión del salón a los jóvenes. Pero Timidiace tenía la vieja tradición europea del salón, en donde todos los miércoles la gente reside en su casa para escritores, músicos, analistas, sociólogos, políticos, etc., para discutir de ciencia, para discutir de política, para discutir de poesía. Esa es una tradición que México ya se nos olvidó que existió, pero la abuela Rodríguez, este personaje maravilloso que promueve la revolución de independencia, tenía un salón no muy lejos del Palacio de Medicina, en el centro de la ciudad, un palacio donde ella vivía, en una casona, y recibía a los grandes intelectuales de la época y platicaban de él en la enciclopedia, en la revolución, etc. En ese tipo de atmósfera, Oparo iba una vez a la semana, y cuando termina la carrera, Oparo tiene acceso a la mejor bioquímica de la época y al mejor darwinismo de la época, aprendido con el señor que era amigo de Darwin y que había traducido la obra de Darwin a Rusia. Y entonces se dan cuenta que era una formación excepcional, porque es fácil entender que una paleontóloga sea darwinista en la época, es fácil entender que un botánico sea darwinista, pero Darwin tenía una visión subcelular de las moléculas, de la bioquímica, de los interprotoplasmas, y estaba en términos evolutivos. Para Oparo imprescindible, es imposible aceptar que los primeros organismos son autótropos, son fotosintéticos, porque como él escribe en su primer libro, los primeros seres vivos no pueden haber tenido pigmentos, membranas, transportadores de electrones, etc. Entonces tiene que haber sido algo más sencillo, si no son autótropos, ¿qué son? Heterótropos. Si son heterótropos, ¿cuál es la forma más común de la heterotropía que todos tenemos? La fermentación. Todos los seres vivos fermentamos, lo cual en términos de la vista es que quiere decir que provenimos de un acceso de fermentar. Pero para ser un acceso fermentador, yo necesito tener compuestos orgánicos que fermentar. Entonces Oparo, dice, hubo una síntesis no biológica de compuestos orgánicos en la tierra primitiva. Y estas ideas las propone en una conferencia que hubo en mayo, perdón, sí, en mayo de 1922, cuando yo reclutaba a Oparo cómo fue la reacción de la gente, a todo el mundo me aplaudió, me fascinó, etc. Y cuando nos hicimos un homenaje de memoria de Oparo, conocí a uno de sus alumnos, hijo del académico Cursor, hijo del que era presidente de la Sociedad Botánica de Moscú, y le pregunté, ¿usted qué estuvo en esa conferencia de Oparo y cómo reaccionó la gente ante su idea de un origen heterótropo de la vida? Y el académico Cursor dijo, bueno, los jóvenes sí le aplaudimos, ¿eh? Y la gente ve de distinta manera y los doblemos. Ahora, ¿qué es lo que hace Oparo? Después de esa conferencia va su maestro, que no acepta la idea de un hipótesis heterótico, y dice, publica, publica una idea autónoma, que es un ejemplo de una generosidad intelectual maravillosa. Y Oparo publica este pequeño libro, que lo edita una casa, una editorial que se llamaba Moskov y Raboshi, que no era una editorial científica, era una editorial que estaba publicando cosas para mejorar el nivel cultural de la clase obrera. Claro, porque es el paraíso del proletariado, claramente. Y la portada del libro aquí arriba dice, proletarios del mundo mío, la última clase, la última línea del manifiesto del Partido Comunista. El libro de Oparo no fue solicitado por el Partido Comunista, no fue solicitado por el régimen bolchevique, es un libro escrito para educar a la clase obrera, de la misma manera en que en México, después de la Revolución, Diego Rivera está pintando murales en Palacio Nacional para resumir la historia de México y que el pueblo los vea. Si hacían ustedes cuenta que la Revolución provoca una serie de cambios, la Revolución bolchevique, una serie de cambios y educar a la clase obrera se vuelve una misión fundamental del Estado científico. Bueno, Oparo lo que hace en este libro es decir, a ver, los binoceles mismos tienen que ser heterótomos. Si son heterótomos, tienen que tener compuestos orgánicos. Si tienen compuestos orgánicos, no puede haber oxígeno, porque el oxígeno desdegrada los compuestos orgánicos. Entonces proponen tener una atmósfera anóxica. Si son heterótomos, tienen que tener una fuente de compuestos orgánicos. Tiene que haber una síntesis de compuestos orgánicos. Proponen la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos. Pero como no se olviden que Oparo es hegeliano, tiene que haber un protoplasma, porque los primeros seres vivos son bacterias y en el protoplasma está la herencia y el metabolismo. Entonces proponen geles y gotitas de compuestos orgánicos, como los antecesores evolutivos del protoplasma. Oparo propone esta idea y uno puede tranquilamente ver cuál es la herencia, la biogenia intelectual. Oparo es un discípulo de Tini Yacet, que era el amigo, el traductor de Darwin. De hecho, William Shaw, el paleontólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, siempre dice que es emocionante pensar cuando uno abrazaba o besaba, que era dulce, a Oparo, que me daba la mano, era la mano de los abrazos que había tenido que dirías y que no se había tenido de darme. Esas tecnologías en el cual son absolutamente fascinantes. Bueno, entonces, ¿qué necesita Oparo? A ver, necesita encontrar apoyo para su teoría. Y la va a encontrar en la presencia de compuestos orgánicos en cometas y metiólicos. En la riquísima tradición que se nos olvida a veces, sobre todo alemana, muchas veces la relación entre Alemania y Rusia, de la síntesis química de compuestos orgánicos, en el tomar mujeres y gotitas como modelos de los Quaservat, de los del protoplasma, y dada la distribución universal de la fermentación y su simplicidad, bueno, venimos de una sesión fermentada. Ese es el mismo pur, pur, así claramente. Ahora, ¿cómo le hace Oparo? Bueno, desde el siglo XIX se sabía que en el metodito de Orguet, esta muestra es del siglo XIX, al igual que la de Orguet que está en el museo de, espero que tú hablas de, en el museo de geología de Santa María, Bersegius y Berthelon y los grandes, grandes cínicos del siglo XIX, a mediados de ese siglo, analizan las muestras de Orguet y encuentran hidrocarburos. Yo he buscado aminoácidos en esa muestra, en esa muestra, pero nunca encontré. Esa es una muestra que fue donada en 1960, en el museo británico. Pero la gente había detectado hidrocarburos, los orgánicos en el metodito de Orguet. Perdón. Peía, perdón. Veían el núcleo de los cometas y el Jali había pasado en 1911 en Perío, estaba en Perío, pasó cerca de la Tierra. La gente encontró, inclusive, agua, encontró metilidina, metano descompuesto por la radiación solar, con eso la carga positiva y ácido cianílico. Es un compuesto orgánico y había todo el conocimiento del siglo XIX y el ácido cianílico se pulineriza. Entonces, paro, paro, pues hay compuestos orgánicos en el espacio exterior. Claramente de origen extraterrestre, claramente de origen no biológico. Pero luego, además, en el siglo XIX, Bühler demuestra que puede sintetizar la urea en el laboratorio. Strecker demuestra la síntesis de la alanina, perdón, a partir de ese tal de hilo amoníaco y ácido cianílico en Alemania. Y Bühler en San Petersburgo demuestra que el formaldehido se pulineriza en condiciones básicas en el azúcar, compuestos que veo en los seres vivos, sintetizados y de laboratorio. Lo que hace Oparin es, toma toda esta evidencia y dice, en la tierra primitiva había compuestos cianílicos, sin ninguna. Bueno, Oparin obviamente no cree que haya moléculas vivas, no cree en los genes, es de la tradición hegeliana, y por lo tanto las gotitas como los conservados son lo que va a ser un modelo de lo que precede al protoplasma. Y con todo esto, Oparin propone su teoría. Ahora, claramente la ciencia estaba lista para una visión heterotrófica del origen de la vida. Oparin publica su libro en 24, Harvey, un microbiólogo americano, publica una notita en Science sugiriendo un origen heterótrofo, Liedman, un geólogo estadounidense, que le dio clases de hecho a Jake Bader, propone una sopa primitiva, y Harvey, en 1929, también propone con mucho detalle la idea de una sopa primitiva. Pero cuando uno lee todos estos libros, todas estas obras, el que es claramente más detallado en un esquema, con predicciones, propuestas de experimentos, etc., es precisamente Oparin. Por eso nos referimos a el coche del protopalio Oparin, y los demás se desreconocen como parte de estos enloquecidos años 20, el siglo pasado. Ahora, aquí hay otro punto que es fascinante. Muchas veces la gente dice, a ver, Oparin era un científico sovietico, participaba en los sindicatos sovieticos, apoyó a Stalin, que fue probablemente el momento más pobre, intelectualmente, ideológicamente, de su carrera. Jalden era miembro del Partido Comunista, se emitió a la guerra civil española, ¿se necesita ser comunista para defender un hipótesis de origen de la vida? Para nada. Para nada. Müller también era comunista, pero era un mileniano. O sea, se van a ser descueltas, que esto es parte simplemente de la época en la que le tocó vivir a la gente. Diego Rivera, para volver al mismo ejemplo, fue comunista, anarquista, trotskista, anarquista otra vez, ¿no es la otra vez? Como alguna vez escribió Claudio Paz, a lo que realmente fue quien Diego Rivera fue a su pintura. Esta gente fueron hombres de su época. Por eso uno les estudiaría y ve que está temida de una actividad política muy intensa. Pero se van a ustedes contar que, en un modo alguno, hay que ser comunista para tener una hipótesis de origen de la vida. Bueno, Opari, entre 1924 y 1936, esta es la traducción al inglés del libro de 1936, afina, desarrolla, Poole, su teoría, y aquí si ya dice, había una mostra reductora, hace un resumen absolutamente deslumbrante de toda la química sintética de la época para la formación de compuestos orgánicos, adopta los coacepados como un modelo de una estructura precelular y propone abiertamente que los primeros seres vivos serán bacterias, enterótrofas, anaerobias, es decir, fermentadoras, y cuando uno lee el libro, dice algo más que a pasar desapercibido para todos. Propone un esquema de evolución de los metabolismo, diciendo porque de la heterotropía pasan a la respiración anaerobia, a la fotosíntesis anaerobia, a la fotosíntesis anaerobia, a la aparición de la respiración anaerobia. Fue un esquema de evolución de metabolismo como una forma de clasificar a las bacterias. El libro se produce en 36, entre 24 y 36 en esos 12 años es una de las peores épocas de la Unión Soviética. El nivel de represión estalinista era pavoroso. Ravmaninov, por ejemplo, el músico, cuenta que en el edificio donde vivían los músicos y los artistas, todo el mundo hacía una manetita con sus cosas de la toalette, una mula de ropa, etcétera, y se ponían afuera de su departamento con la manetita para que si llegaban a la KGB a llevárselos y se los llevaban, no tuvieran que despertar a los niños. O sea, es devastadora, devastadora, la represión brutal del estalinismo en ese momento. Oparin sobrevive por la asociación que unidiace, por la asociación con BAP, porque nunca fue miembro del Partido Comunista, se acerca mucho al establishment, y otra vez, una cosa es el Oparin científico y otra cosa es el Oparin político. Pero se han visto que la situación era ciertamente difícil. El libro se publica en 38 en inglés, pero en 38 ya comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ya había comenzado la Guerra Civil en España, que es un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense de todos los excesos que se dan en ese momento. Y no es una que termina la guerra, que la gente vuelve al origen de la vida. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Oparin? Uno, pone la cuestión del origen de la vida en un marco de armonista. Dos, propone un programa de investigación multi e interdisciplinar. Hace propuestas de experimentos concretos, hace predicciones. Reinterpreta muchos hechos ayudados y observaciones en una secuencia evolutiva. Los grandes evolucionistas son grandes integradores. Y eso es exactamente lo que está haciendo Oparin. Toman los datos químicos y los fenómenos de síntesis en un contexto evolutivo. Separa la idea de la generación espontánea del origen tímico y biotímico de la vida y basado en una genética pre-mendeliana, rechaza la idea de una molécula viviente y propone que la vida es una copiedad de sistemas de moléculas. Entonces, se dan cuenta que eso es exactamente el contexto en el que tenemos que ver a Oparin. ¿Es sorprendente que Oparin no haya incluido genes o ácidos nucleicos en su esquema? Original no, porque Oparin venía de la explicación de armonista de la evolución que se oponía a la perspectiva medeliana, en primer término. En segundo lugar, Oparin era un hekeleano. Y para Hekele, en el núcleo, era donde descansaba herencia en los protistas, pero en las bacterias estaba en el protoplasma. Entonces, Oparin identifica como los seres vivos más antiguos. Y en tercer lugar, en esa época, todavía en esa época, Johans, Morgan y muchos otros dudaban que los genes fueran de adelegas. Cuando a Morgan, Morgan, el cuarto de las moscas, le dan el premio Nobel en el 1934 y lo cito textualmente, él dice, los genes, ¿quién sabe qué sean? A lo mejor ni siquiera existen, o es algo que anda por ahí. Así, tal cual, puede encontrar el discurso en la red. Entonces, le damos a ustedes cuenta que había unas dudas enormes sobre la validez y la de la genética y de los genes con las entidades reales. Pero luego, además, miren, aquí está Morgan en 33, no hay ningún consenso de lo que son los genes, si son reales o puramente justicios. Al fundador del laboratorio de la astrosórmida, y Hansel, que difícilmente puede ser acusado de un radical comunista bolchevique, en 1942 dice, las bacterias no tienen genes en el sentido de cuantidades cuantizadas, proporciones de sustancias serenitarias, y por lo tanto no necesitan la medición precisa del sistema genético que se logra con la nitrosis. Uno de los padres del neodarborismo, en 1942. Entonces, se damos a dar cuenta que, en realidad, no es sino más tarde cuando la idea de los genes y del DNA entra a la unidad de la biología. Y en ese sentido, no nos sorprende que Opari haya rechazado cuando haya incorporado los genes. Pero es interesante comparar los dos puntos de vista. Para Newell, pasamos de lo no vivo al gen primordial directamente. Para Opari, vamos de una síntesis de acumulación de compuestos orgánicos, sistemas trescelulares, metabolismo primordial y bacterias heterótopas, genayodias. Una cosa es un cambio repentino, generación espontánea llevada a nivel molecular, y otra es la idea de proceso. Si yo les digo que me trazo la frontera entre el cigoto, la módula, la blástula y el nervioso, no lo pueden hacer, porque en biología reconocemos la importancia de un proceso. Eso es exactamente lo que está proponiendo Opari. Y él mismo decía, bueno, el término origen de la mina me sirve. Pero claramente de lo que estaba hablando era de un proceso que lleva a los primeros organismos. Ahora, después de la guerra, es cuando se va a dar el famoso experimento de Milne, inspirado directamente en Opari. Y es un experimento que esto se nos olvida a veces. Se publica exactamente en el mismo año en el que Watson y King publican el modelo de la doble hélice. ¿Se dan ustedes cuenta que con el modelo de la doble hélice hay un cambio brutal en la sociología de la ciencia? A partir de la doble hélice, la biología molecular empieza a desplazar primero a los bioquímicos, luego a los físicos y luego terriblemente a los biólogos organísticos. A partir de 1953, el buen biólogo, la buena investigadora en biología, tiene que hacer biología molecular. Los entombólogos, los paleontólogos, los psicólogos no cuentan. El secreto de la vida está en la biología molecular. Y eso se refleja en las inversiones en dinero, en el número de estudiantes, en la distribución de premios, etcétera. Claramente. Una teoría sobre el origen de la vida tenía que ser perfectamente congruente con lo que la doble hélice estaba diciendo. Si yo creo que tengo una buena teoría sobre el origen de la vida, tiene que ser congruente con la biología molecular. Y esto es precisamente lo que va a afectar la investigación en el origen de la vida de una manera muy fuerte. Porque en los 20 años que se dieron al experimento de Nieder, los intentos para estudiar el origen de la vida científicamente se fueron definidos por el hecho desde que en los años 40 la biología evolutiva se aceptó como un campo legítimo de investigación. La gente estaba interesada en saber cómo se replicaba el DNA y cómo se sintetizaban las proteínas y el desarrollo de los programas espaciales. Si tengo un programa espacial, ya puedo hacer planetología comparada y la NASA desde el primer día de su fundación dice los objetivos de la NASA y de los objetivos de la NASA están con ese el origen, la evolución y la destrucción de la vida en el universo. Con lo cual se convierte en la dependencia que más va a apurar el estudio del origen de la vida. Y en términos sociopolíticos, por la guerra fría. Porque si serán hoy el origen de la vida se desarrolla, la teoría, con la revolución bolchevique, con la crisis entre mentalismo y el darwinismo, con el nacimiento del norarwinismo, con la guerra fría, con el caso Lisenco, con el desarrollo de la biología molecular. Ha estado cambiando y se ha estado moviendo una teoría que pretende ver lo que es la naturaleza de la vida en medio de cambios políticos, sociales, filosóficos, profundísimos. Bueno, pero en este contexto es precisamente donde se vuelve tan importante el trabajo de Joan Oroh. Porque cuando todo el mundo está pensando en biología molecular, Joan Oroh demuestra que el ácido cianídrico se condensa, forma un bímero, un trímero, un tetrámero, a ver si agrega formamirina, que es un producto de hidrólisis del ácido cianídrico, se forma el aminiumidazol, un midazol carbonitrilo, más como el bímero, tengo la adenina. Y luego Leslie Orgel y Jim Ferris, Jim Ferris y Leslie Orgel, toman el tetrámero, el diamino carbonitrilo, que soluciona cosa, salen con los escritos de ensayo al patio del Instituto Sol en Tajoya, se fotisomeriza, se fotisomeriza, se forma otra vez el aminiumidazol carbonitrilo, y se forma sin ningún problema la adenina. ¿Qué es un componente de los ácidos cianídricos? Es decir, en las condiciones de tierra primitiva se pueden formar los componentes de los ácidos cianídricos. Convergen, se unen, se abrazan intelectualmente el origen de la vida y la biología molecular. La biología molecular le da su medición a los estudios sobre el mundo. Esto en términos científicos y en términos políticos viene una situación completamente distinta. O sea, miren, los tres grandes autores que definen el experimento de Miller son O'Brien, que era un científico soviético, asociado en su mundo con el salivismo, con el género, etc. Johnny Bernal, que era un científico del Partido Comunista Inglés, fue el maestro de Perú, que fue el maestro de CRI, fue un comienzo de los franceses, un gran tundero, no, porque se dudo a fantasmudo, con mucho adversario por el Estado de Miller. Y Bernal nunca le dan el primer robo, lo sabía muy bien, porque era un militante muy activo del Partido Comunista. Y la tercera influencia intelectual en Stanley Miller es Harold Urey, que nunca fue del Partido Comunista, pero que se negó a declarar en las comisiones de actividades antinoamericanas de los Estados Unidos. Yo les debo confesar que nunca le pregunté a Stanley Miller cuáles eran las presiones que un muchachito de 20 años tiene que haber sufrido en el ambiente del patriarquismo estadounidense, trabajando en un tema evolutivo del origen de la vida, en una sociedad que rechaza la evolución, y teniendo como mentores asistentes de izquierda. O sea, la presión tendría que haber sido brutal. Hubo algo que después me contó Stanley Miller, que vamos a ver enseguida. Pero se dan cuenta que, otra vez, cómo se configura esta atmósfera. Bueno, las consecuencias las pueden ver aquí. En 1956, Stanley Miller, que estaba en Caltech, recibió una invitación de O'Bari, y esta es una fotocopia de la carta que está en los archivos de Stanley Miller en la Universidad de California, en La Jolla, en San Diego, son muy generosos, es gente espléndida, puede ir uno a consultar, lo que sea, y la única condición es que digan de dónde salieron los documentos, que lo estoy haciendo, ¿no? Aquí ven la fotocopia. Y O'Bari invita a Stanley Miller a ir a la Unión Soviética, tres años después de la muerte de Stalin. Pero era la guerra fría, el Macartesi. Bueno, Stanley Miller se da cuenta que no tiene dinero para ir a la Unión Soviética, es un postdo, tiene que pedir dinero a la National Science Foundation para que le paguen el viaje, y entonces le escribe a U-Ray para preguntarle si debe ir o no a la Unión Soviética. Y esa es la respuesta de U-Ray, que es la copia que está en los archivos de Harold U-Ray en la Universidad de California, en La Jolla. Entonces, déjenme transcribirles este último párrafo aquí. No sé qué sugerir. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que decidir al respecto. Hace poco fueron los científicos nucleares estadounidenses, y si dejaron ir a los científicos nucleares de los Estados Unidos sin estigmatizarlo, creo que la gente inocente, no sé qué pasa tan terrible como nosotros, también puede ir, pero nunca sabe lo que un Macarty hará en el futuro. Es una situación muy triste. Hay Macarty en el futuro. La cantidad de científicos europeos, hindús o musulmanes que no pueden ir a ahora Estados Unidos es brutal. Antes nos daban visas, J1 para que los estudiantes estuvieran en un impulso de cuatro meses, la visa se daba por seis o ocho meses, etc. Ahora será por el día de llegada el día que tienen que salir. O sea, está pasando, está recubriendo esa situación. Las palabras de Yuri fueron desafortunadamente, absolutamente propéticas al respecto. Pero Stalin me dijo que decido ir, me voy a la Unión Soviética, y entonces pidió dinero a la National Science Foundation. Y él dice, bueno, de la National Science Foundation, me dice que le informe a usted de una invitación que me están haciendo para ir, y lo hacen en el Departamento de Estado, en la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos. Y le contesta, no el Departamento de Estado, sino que le contesta la Comisión de Energía Atómica. Y le dice, si usted quiere ir, de acuerdo, pero nos tiene que reportar si bocándose en su itinerario, si usted tiene que evitar revelar secretos nucleares, y tiene que comunicarse con nosotros y cuando regrese. Entonces, me dan el dinero Stanley Miller, y Stanley, me cuenta por decirlo Stanley como era, fue a la biblioteca y dijo, pues voy a ir a la Unión Soviética para leer literatura rusa. Entonces sacó un libro que ustedes quieran, pues estoy, yo voy, etcétera, lo regresa. Va y pide otro libro, Dostoyevs, no me acuerdo los autores, no, pero pide otro Dostoyevs, se lo lee, en fin, lo regresa y pide un tercer libro, Goholt. Y en el momento en que pide el tercer libro de un autor ruso, la bibliotecaria, le dice Stanley Miller, Stanley, este es el tercer libro ruso que pides, lo siento mucho, que tenga que reportar al EPD. Esa era la atmósfera que había, esa era la atmósfera que había, no crean que en la Unión Soviética estaba mejor, pero no estaba la situación de Saharau, le recuerdo la represión de un autor que había, pero esa era la atmósfera que había en ese momento. Bueno, Stanley Miller consigue el dinero, va a la Unión Soviética y a ese congreso, que en el lugar, en 57, y Stanley, el congreso fue en agosto, Stanley Miller, me contaba, nunca nadie imaginó que dos meses después se ponía el primer satélite soviético en órbita. Y el primer satélite soviético en órbita significa, de nueva cuenta, la expansión del campo de origen de la vida, porque los soviéticos, al igual que los estadounidenses, más tarde van a decir, hay vida en muchas partes del universo, ¿no? Con lo cual empiezan a dar dinero y apoyo social, económico, académico, para el estudio del origen de la vida. Entonces, se dan cuenta, se abre un área adicional para el estudio del origen de la vida. Pero como también para entonces, ya se había, había una conciencia muy clara, del DNA, Herman Müller, cuando se sintetiza en vivo el primer DNA, Müller dice, aquellos que definen la vida como yo lo hago, estarán de acuerdo que las formas más primitivas, que merecen ser llamados vivos, ya han sido hechos en el tubo de ensayo por Arthur Comte, que sintetizó el DNA en el laboratorio. Entonces, ahora ya no es un gen, sino es el DNA, los primeros seres vivos. Pero Müller, además, que había ido a la Unión Soviética, que había sido muy amigo de Babilón, que se había peleado con Lisenko, y que metió una pata brutal, brutal. Porque Müller, que cree en la eugenesia, todo el mundo critica la eugenesia por los nazis y los machistas, que siguen. Pero todo el mundo se olvida que la izquierda fue la primera que propuso mecanismos de eugenesia, incluso en México, incluso en México. Pero la izquierda, que se hace casomiso de eso, y Müller, como izquierdista que era, le escribe a Stalin, a la mitad, y le dice, hagamos un programa de eugenesia para preservar el seme de los soviéticos más distinguidos, y poder tener así generaciones de soviéticos que tengan el cerebro de Einstein, de Lenin, o de Beethoven. Y Stalin tenía todos los efectos del mundo, pero neogénesico. Y entonces, se le sugirió a Müller dejar la Unión Soviética. Müller se fue, nada más que se den cuenta qué personalidades tan extraordinarias, Müller deja la Unión Soviética y se va de voluntario, del lado republicano, a la guerra civil en España, donde se hace amigo de Siqueiros y de Tina Modotti. Y luego, cuando tiene que salir la quinta brigada, el quinto regimiento, tiene que ir a la caída de la República Española, Müller empieza a vagar por distintos lados del mundo, hasta que termina en la Universidad de Pensilvania, y ahí ya siguió comunista hasta el final, antisoviético más al poder. Y antisoviético más al no poder, como se puede ver en este texto que publica en 1961, en donde él dice que, a partir de la propuesta de Hegel, de que el puetoplasma se había originado primero y tenía la capacidad de, no solo desarrollar el material genético, pero también su autoorganización, el ruso Parin, desde los años 30, ha apoyado ese punto de vista, ya ha seguido la línea oficial del Partido Comunista Soviético, dándole al material genético un papel secundario. Y este artículo lo escribimos entre Rudy Fow, un genetista israelita, y yo, porque él fue el último opuesto que tuvo Germán Müller, y se acordaba perfectamente de estas cosas, y yo, que cuando fui muy amigo de Opari, me empezaron a acordar a Dios. Ese es un artículo en el que yo me siento especialmente contento, porque pudimos recuperar esa historia que se estaba un poco perdiendo. Ahora, ¿qué estaba pasando para entonces? Uno, desde los años 50, la gente estaba convencida de que, como los virus se pueden cristalizar, a lo mejor están entre la frontera de los no vividos vivos, de que algunos virus, como el virus del mosaico de tabaco, tienen genomas de RNA, y se supone que son muy antiguos, y están en la frontera, ah, bueno, entonces los genomas de RNA tienen que ser más antiguos que el RNA. Conclusión correcta, a partir de premisas equivocadas. Porque los virus no están en la frontera de la vida y de los no vivos, y efectivamente tienen un genoma de RNA, pero eso no los hace primitivos. Pero empiezo a prosperar la idea de que los genomas de RNA son más antiguos, y además hay un interés enorme en el RNA. La gente se olvida que hubo el club de la corbata de RNA, como tal, como tal, y vean los genomas que tenían, Alex Rich, Jim Watson, Leslie Orgel, Francis Crick y demás, y cuando uno ve, se reunían en el Cosmos Club en Washington, porque como decía Leslie Orgel, ahí el virus es muy bueno. Y cada uno tenía una corbata que representaba distintos RNAs para distintos aminoácidos. Y ustedes vengan ustedes y se van para atrás, Derrick, Gremer, Teller, Rich, Gamboe, y discutían el papel del RNA en la biología, antes de que propusiéramos la idea del mundo de RNA. De hecho, alguna vez Leslie Orgel me dijo, ¿y por qué no hacemos el club de las corbatas? Y le decía, es como un javipote, ¿no? Hacemos un club de las corbatas de los animales, que están ahí mismo. Pero como luego se pelearon por el problema de si había cianaguira o mucha oreja, ya me hicieron el club. Esas cosas cuentan. Bueno, el otro punto es que los bioquímicos, los bioquímicos, desde los años 50, se habían dado cuenta que en una célula, la materia más abundante son las proteínas, y una cuarta parte del material son ácidos nucleicos. Pero hay un poquito de DNA, hay mucho RNA. Y de hecho, de los SESTI, que era un estudiante de Opari, dice, no cabe duda que en el 57, en ese congreso que hubo, no cabe duda que los ácidos nucleicos fueron más importantes en la evolución del mundo orgánico, etc. Sin embargo, el DNA y el RNA difícilmente podían haber aparecido primero. Simultáneamente. Probablemente aparecieron primero los tributos nucleicos, luego el RNA y luego el DNA. Entonces, los bioquímicos que estaban haciendo biología evolutiva, muy bien, que se ven desplazados por los diólogos moleculares, ya se habían dado cuenta del papel central del RNA. Y además, en el occidente, Handler, de Akin, desde Oriente, se dan cuenta que muchas de las coenzimas, en realidad, son derivados de ribonucleotidos, o son ribonucleotidos. Y proponen que a lo mejor, el metabolismo primordial estaba hecho de RNA. O sea, se dan cuenta que los bioquímicos ya estaban jugando con la idea, que desde muy atrás, depende de RNA era más importante en la evolución. En los años 60, la agencia percata que para tener síntesis de proteínas, necesito RNA mensajero, RNA ribosomal, RNA de transferencia. No necesito DNA para tener síntesis de proteínas. Y también, muy claramente, y esto sobre todo Francis Klee, él dice, a ver, el DNA es una molécula muy aburrida, pero el DNA es una doble hélice que está muy bien para almacenar información, genética, porque las bases no están expuestas al agua y por lo tanto no sufren cambios hidrolíticos. Si yo me fijo en las proteínas, tiene una estructura terciaria muy compleja, una estructura tridimensional, que es lo que determina su actividad bioquímica. Y el RNA también. Y entonces, con una audacia tremenda, proponen que el RNA vino antes, no solo que el DNA, sino también que las proteínas. Y de hecho, la idea de que la vida punitiva tenía RNA en lugar de DNA, en el contexto de la bioquímica evolutiva, el reconocimiento de la importancia de coenzima, y dar claramente la conciencia de que la estructura terciaria del RNA es equivalente a la de las proteínas, es lo que va a facilitar que en 1960, en los 60, la gente proponga el mundo del RNA. ¿Qué es lo que ahora está de moda? Hablamos del mundo del RNA con la idea de que había RNAs que se replicaban, que codificaban para RNAs catamíticos, que ayudaban a replicar el RNA. Pero la idea del mundo del RNA es el resultado de inclusión biológica brutal, brutal, en el caso de Crick y Orgel, no sé qué era sonado de la manera tan reclinada en que lo propusieron, de que estaban pensando en la biología molecular en términos evolutivos y que sabían toda la biología molecular porque ellos habían fundado. Entonces, dan a ustedes cuenta que es una combinación absolutamente asombrosa. Crick y Orgel son los últimos en que poner esta idea muy bien, la proponen y nadie les hace caso. Tan es así que hasta la fecha en la facultad de ciencia seguimos en hacerles caso. Porque si usted no revisa los programas de biología molecular y de biología subcelular que llevan los estudiantes, se habla apenas del RNA catalítico. Y en realidad, el RNA tiene un papel muy diferente a los procesos biológicos. ¿Por qué? Por un preciso intelectual. Porque la idea es que todos son educados con la conciencia de que las proteínas son catalíticas y que el RNA fuera también catalítico, corrompía con el dogma que esa gente tenía muy establecida. De hecho, cuando se descubre que el RNA es catalítico, yo en una comunidad le pregunté a Leslie Orgel y a Francis Crick que opinaban y las respuestas se les tengo que repetir porque es maravillosa. Orgel me dijo de haber sabido hubiera cambiado toda mi carrera científica en un sentido distinto. y Crick un ingresivo y ya se me había olvidado lo que me había propuesto. Lo que pasa es que nadie les hacía caso ni siquiera con el testigo de Crick, ni siquiera con el testigo de Orgel. Ahora, en realidad, lo que ocurrió fue que se descubrió por casualidad que las moléculas de RNA tienen actividad catalítica. Por pura casualidad, el grupo de Sidney Alvall descubre que el componente de RNA de la trigonucleasa P puede catalizar la ruptura de RNA de transferencia y por pura casualidad, el grupo de Tom Sheck descubrió que un RNA hace que maduren los intrones retirando los exones en un RNA mensajero. Por casualidad. Pero una vez que esto se descubre, se dan cuenta que cambia totalmente nuestra perspectiva. Como escribió el grupo de Sidney Alvall, si las proteínas llegaron relativamente tarde en la evolución de las macromoléculas, entonces las manipulaciones primeras de los ácidos nucleicos tienen que haber sido llevadas a cabo del todo o predominantemente por los mismos ácidos nucleicos con actividad catalítica. Los vestigios de estos eventos primordiales importantes, antiguos, pueden ser aparentes en las reacciones son visibles en las reacciones de la RNA en el procesamiento de algunos RNA ricosomales y si hubiera alguna en los terrenos catalizados por la RNA que permanecen aún sin caracterizarse. Es decir, lo aceptamos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues aquí tiene el resultado. A ver, en el siglo XIX hay una época dorada de la química orgánica que va a ser utilizada por Opari, un caldeño y demás para proponer una sopa primitiva. Están leímen en el 53, Joan lo ve en el 61, demuestran que las síntesis prebióticas son factibles simulando la tierra primitiva y a partir de aquí se desarrolla el concepto del mundo del RNA a medida que se va desarrollando la química orgánica pero también a medida que tenemos un ambiente social, político, económico, científico, ideológico, cambiante y con cambios brutales, verdaderamente brutales. Déjenme terminar diciendo dos cosas. Uno, la idea del mundo del RNA es una idea que parece muy reduccionista, como si toda la vida dependiera de una sola molécula. Pero como bien señala Michelle Mohan, en realidad si uno se da cuenta la biología molecular ha cambiado de una manera brutal. Los primeros libros de biología molecular, los textos de Watson que se esprendieron, se llamaban la biología molecular del gen. Y ahora si ustedes se dan cuenta hablamos de biología molecular de la célula. Tenemos una imagen más integral. Esto se refleja en nuestras ideas de producimiento. Hoy en día ya no hablamos de moléculas ayudadas de RNA, sino moléculas de RNA con arcillas, con metacillas, la verdad ya se llamaría, con metales, con líquidos, con polipépticos. Tenemos una idea más solista, más integral, menos reduccionista. y lo que yo creo que es muy importante siempre tener presente es que atrás de conceptos como el RNA, devolución molecular, el origen de la vida, tenemos una historia hecha por hombres y mujeres con ideas muy específicas, con contextos sociales cambiantes, con debates ideológicos brutales y déjenme citarles para terminar una parte de este de la cartuja de Palma en donde dice introducir la política en una pieza literaria es como escuchar un balazo en medio de un concierto, un asunto burro sin duda alguna, pero que uno ignora bajo su propio riesgo. Cambien ustedes pieza literaria por ciencia y la situación es exactamente la misma. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradecemos al doctor Blastano, como siempre es un placer escucharte de los abrazos. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Se pasa ahora? Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta, ¿cuál es la perspectiva para la investigación sobre el origen de la vida bajo la situación económica y la comunicación típica actual? Es así. La la principal institución que ha apoyado el estudio del origen de la vida es la NASA. La NASA con una visión extraordinaria generó con el estilo con el que se hace ciencia en Estados Unidos y que ahora estamos corriendo desafortunadamente en otros países programas de financiación de la disciplina a través de competencia. Entonces, la NASA en realidad fue la que subvencionó los grandes laboratorios como el de Sanne Miller, el de Joan Muro, el de Leslie O'Neill, etc. durante mucho tiempo. Ahora se han multiplicado en lo que básicamente por el interés intelectual y las simplicidades de algunos millonarios estadounidenses, se han multiplicado fundaciones que dan dinero para el estudio de la vida. Esa es la fundación Simons de un matemático que se hizo trilloneca, se llama para entender más futuro en la matemática que en la tecnología o en la ciencia y tiene un comité asesor encabezado por Jack Chostak que tiene premio Nobel por el descubrimiento del mecanismo de formación de las telómeras cuando interviene el RNA directamente. Entonces, ellos dan ahora grandes cantidades de dinero para apoyar la investigación de la vida y hay varias generaciones que están haciendo lo mismo. Entonces, a pesar del desdén que tiene el presidente Trump por la investigación, como está empeñado en que vayan misiones a Marte, está apoyando el dinero para la NASA y la NASA dice, bueno, si quiero ver si hay dinero en Marte dentro de cómo se dio la vida en la Tierra y tan dinero y la fundación Simons y otras equivalentes dan bastante dinero también en Europa, en Estados Unidos. En Europa, la gran química periódica que se está haciendo en este momento en el LNV, el laboratorio de microbiología de Cambridge, lleva 11 premios nobles en su historia y en donde la gente no tiene que estar publicando un artículo cada tres meses para mostrar qué es bueno. Hay una enorme libertad intelectual. Hay ese grupo de John Superland y la fundación, la Max Planck, la, no es fundación en ese sitio. El instituto. El instituto. El instituto. Sí, el instituto, Max Planck, Está a punto de abrir un centro de biología sintética en Grimsburg, en el castillo, que estamos cerca de la biología sintética, la biología sintética, la origen de la vida. Y finalmente en Japón está el sitio, que es el donde se da mucho dinero para la vida. de la vida. Entonces, la situación es buena. En México y México no nos podemos quejar, pero ciertamente no podemos convertir en el instituto de la biología. Es un campo donde yo sí empujaría a los jóvenes a la vida. Sí tienen interés intelectual y la vocación. La capacidad. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Más o menos. Bueno, yo mi pregunta es ¿cuáles serían como las preguntas que nos tendríamos que plantear desde las ciencias para poder aportar al origen de la vida? O sea, me pregunto esto porque hablamos sobre las soluciones de la tierra primitiva, ¿no? Pero en realidad no sabemos o no estamos completamente seguros cuáles serán las soluciones de la tierra primitiva, ¿no? Entonces, ¿qué características deberíamos demostrar los científicos para poder aportar a estos argumentos o a esta investigación? O sea, ¿cuál creerías tú que deberíamos enfocarnos nosotros para, o sea, ¿qué parte del sistema deberíamos tratar de entender para poder aportar información la tierra primitiva? Mire usted, yo creo que uno puede decir, a ver, me interesa la tierra primitiva, que está muy bien en términos de descripción global, por ejemplo, la tierra primitiva no tenía oxígeno libre, de eso podemos estar muy seguros. Pero algo que es una tendencia muy clara en la parte química del origen de la vida es la conciencia y la importancia de los microambientes. Yo puedo decir, a ver, la tierra primitiva no tenía oxígeno libre, pero puedo imaginarme sin ninguna dificultad un ambiente cercano a una isla de origen volcánico en donde haya más gases reducidos que en otro lado. La importancia, por ejemplo, de las superficies catalíticas en un charco que esté sujeto a hidratación y deshidratación periódica es claramente importante. Las descargas eléctricas me van a, perdón, generar la posibilidad de compuestos en un lugar específico, pero tengo que ver cuál es el destino de los compuestos orgánicos que llegan a bordo de cometas y meteoritos. Entonces, yo creo que uno puede diseñar siempre con un rigor, con un estándar adecuado, estos distintos ambientes simulados en el laboratorio para ver qué moléculas se pueden ir formando. Personalmente, personalmente, me llama mucho la atención lo que ahora se conoce como la química de sistemas aplicada a la química previo, pero que se ha viendo el grupo de John Sutterland. No creo que sea la panacea como él lo presenta, sino que más bien creo que tiene que haber habido una interacción de procesos de alta energía como el de Miller, con procesos que son favorecidos de manera inherente por el tipo de precursores que se tiene, como en los modelos que obtiene con química que resulta de la reacción de ácido sulfídrico con ácido hacia el hídrico. Yo creo que es muy interesante. Creo que un campo que de repente se había abandonado pero ya no está volviendo es el del origen de la replicación. Cuando se estudió el RNA catalítico, la gente empezó a buscar un RNA que fuera catalítico. Como hubo muchos fracasos, pero que fuera catalítico como polimerasa, hubo muchos fracasos y el asunto se abandonó. Pero en los dos o tres últimos años ha habido ya un intento de renacer esa idea. La interacción de los distintos tipos de moléculas es otro proceso esencial. Y todo eso enmarcado adentro de microambientes como liposomas, genicelas, es fascinante. Todo esto que estoy describiendo es química prebiótica o química biótica que quiere simular las funciones de la Tierra primitiva o distintas funciones de la Tierra primitiva. Pero hay el otro enfoque que es ver, por ejemplo, de los seres vivos cuál es lo más más atrás que podemos irnos. Y entonces descubrimos que hay una preeminencia de RNA o de moléculas que tienen que ver con el RNA. Entonces, el origen de la vida y esta es una metáfora que usa el propio Parin en su libro de 24. Él dice, bueno, es como construir un túnel en donde tengo cuadrillas de obreros que van avanzando por ambos lados y eventualmente se encontrarán. Hay gente que va por el lado del análisis de meteoritos, de la química de la Tierra primitiva, etcétera. Y por el otro lado, veo los seres vivos actuales y me voy para atrás lo más, más, más que fuera usando técnicas de informática, usando estructuras terciarias a ver qué tan atrás puede rendirse del tiempo. Algo que a mí me llama mucho, 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 mucho la atención en ambos enfoques es la biogitímica. Porque, por ejemplo, sabemos que hay metales, el magnesio, que tiene actividad catalítica directa en la polimerización en un tubo de ensayo de núcleos dios activados y el magnesio es un cofactor esencial en todas las polimerasas. El magnesio que veo en las polimerazas es el descendiente del que alguna vez estuvo disuelto en los mares primitivos o no. No sé si me explico. El fierro azufre, bueno, en la tierra primitiva no había oxígeno, por lo tanto, tiene que haber habido mucho fierro en solución. En el momento en que la atmósfera se oxida, ese fierro se empieza a depositar. Con el azufre pasa una situación equivalente. Los complejos fierro azufre que veo en enzimas como algunas del ciclo de CREPS descienden de complejos fierro azufre. No descienden linealmente, sino ese resultado, esos complejos fierro azufre que había en la tierra primitiva. Yo creo que no, pero la hipótesis es muy atractiva. Entonces, enfocar por ambos lados también parece muy atractivo. Y luego está la pregunta última que no es trivial. exactamente qué es lo que yo defino como una actividad biológica mínima. Mínima. Es decir, ¿cuál es mi definición implícita de vida? ¿Con qué estoy jugando? ¿Cuál es el rasgo básico de los seres vivos? ¿Y tú después? ¿Cómo lo reconoce? Bueno, a ver, para, esa es muy buena acopilación. Yo puedo definir sin problema, sin problema una infracción de tránsito y es inensitivo de un seguro. Pasarme el año. Puedo definir en matemáticas lo que es un triángulo y la definición va a ser atemporal. Pero antes la gente pensaba en la vida en términos de protoplasma y ahora hablamos de citoplasma. Es decir, la vida más que sea definida de manera escrita como en el caso de la matemática o el derecho se puede definir fenomenológicamente con una serie de características como metabolismo, replicación, etcétera, que no tiene nada de malo. Pero la pregunta es ¿qué tanto tanto puedo minimizar esas definiciones para hacerlas las más elementales que pudieran haber existido en condiciones de tierra primitiva? Y no es fácil la respuesta porque yo, por ejemplo, creo, yo no tengo ningún problema para imaginarme un ser vivo sin proteínas. Pero diganle eso a un bioquímico tradicional o a una bióloga molecular que no es que no es que no es que hacer. O sea, no hay respuesta. Es un listado fenomenológico, pero bajo la óptica en los seres de la biología molecular no más que no es más que no la biología. No le daría otra prioridad a ninguna parte sobre mí. Es primordial esa pregunta. no más en ese demasiado profundo. Doctor, siempre ha estado la igualidad entre un origen de la vida de lo trófico y un origen de la vida de lo trófico. Y con eso en la parte bioquímica hay muchos que últimamente han estado publicando bastante acerca de un origen de la vida de lo trófico. ¿Qué opinas de eso? Es que ¿tú por qué trabajas en metanogénesis? Pero a ver. ¿Pero no por eso? ¿Pero no por eso? No. Cuando Pablo habla de un origen autotrófico es lo que está diciendo como se los mencioné varias veces. Todos somos fermentadores o parcialmente fermentadores y por lo tanto venimos, todos los seres vivos y por lo tanto venimos de un ancestro fermentador. Da lo mismo ocurre. Y la conclusión es elegantísima. Problema número uno, la fermentación, la glicólisis es un ensamblaje de moléculas que tienen distinto origen. La tesis de Mario que está aquí demostró que en realidad las enzimas de la glicólisis no son todas de la misma edad y tienen el mismo origen, sino que fueron reclutadas en el organismo de Pásco, ¿no? O glicolaje, como dicen los franceses. Entonces, primer problema. Segundo problema, la fermentación en sí misma es muy complicada. Hay modelos de fermentación o más bien de transformación de azúcares que no requieren de enzimas y que se logran ahora con algunos metales. Es el grupo inglés, el grupo alemán que lo están haciendo. Es fascinante. Pero eso te da también que hayan moléculas más o menos concretas como son de cifra punitiva. Están en el idioma producimos una idea que se ha hecho caso, pero producimos una idea distinta del origen entre otro. Que los primeros seres vivos estén hechos, los primeros seres vivos, o esa sucesión de estructuras que llevan los primeros seres vivos, estén hechos de moléculas sintetizadas adióticamente. Y una vez que tú tienes para ser heterótrofo o para ser autótrofo, da lo mismo que yo tenga un líquido que se sinteticea adióticamente o que se me comea a otro organismo. Bueno, si yo tengo la síntesis de líquidos en la tierra punitiva y es puntual porque encuentro líquidos en los meteoritos, entonces eso lo que quiere decir es que a lo mejor los primeros líquidos eran heterótrofos, de origen heterótrofos, porque habían sido sintetizadas adióticamente. Ese es un artículo que publicamos, hicimos una nota, decíamos eso explícitamente, pero allí también entró una cosa. Estábamos buscando reacciones, por ejemplo, los aminometrilos que pueden dar energía muy fácilmente en sistemas químicos y estábamos empezando a jugar con eso cuando sale el tubo de embolia, luego el tubo de embolia, entonces, como que me he resistido mucho a volver a esos temas, ¿no? Un poco que me da nostalgia, pero a lo mejor habría que hacerlo. Puedo postular tranquilamente una serie de mecanismos que explican los distintos que te generan energía necesaria para ensamblar estructuras que tienen propiedades de los seres vivos de lo que está sintetizado abióticamente y para mí ese sería terrografía. O Parin diría que no, o Parin diría no, bueno, yo quiero que haya fermentación, etcétera, pero él estaba pensando en la biotímica de su época, yo creo que hay que re-adaptarla, hay que adaptar la biotímica. ¿Una otra pregunta? Sí, bueno, buenas tardes, entonces usted como que dice que, bueno, recorriendo un poco a lo del origen de la vida, ¿se podría predefinir, digamos, la vida de modo que a lo mejor a la hora de buscar vida en otros planetas o así, se pueda buscar en ambientes bastante extremos en donde a lo mejor no haya agua o condiciones que muchos dicen que apuestas deben haber para que exista vida? No, no, yo creo que el estudio de los extremófilos no me dice nada sobre el origen de la vida, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si la idea de que los extremófilos me hablan del origen de la vida tiene dos componentes, uno, la gente si ve algo raro en biología y dice, ah, pues hay que tener que ver con el origen de la vida. En alguna ocasión una médica un poco chocante que conozco llegó a mi casa a una cena y dijo, acabo de leer, se está grabando esto. Acabo de leer una cosa fascinante de biofilis y eso tiene que ver con el origen de la vida. Está muy bien, pero que me digan, ¿cómo? Somos, ¿no? Para formar un biofilis se necesitan moléculas como las alarmonas, se necesitan que haya musílabos, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el origen de la vida. Entonces, es un primer problema y esto puede llegar a niveles muy sofisticados. Les recuerdo que hace unos años hubo un escándalo porque hubo una muchacha estadounidense que dijo que había DNA con arsénico. ¿Dónde sacas esta idea? Si todo el mundo sabe que los análogos de nucleos que tengan arsénico en lugar de fósforo se hidrolizan en más o menos 40 segundos si bien les va a pH neutro. Pero esa es la idea. No es algo raro que puede tener que ver con el origen de la vida. El otro componente para eso es que cuando uno, cuando se empezaron a hacer árboles filogenéticos enraizados y se descubrieron los termófilos, el grupo de Kandler en Alemania se dio cuenta que los organismos que les usan temperaturas elevadas estaban en la base del árbol y que por lo tanto dijeron el acceso común de bacterias y de arqueas tiene que haber sido el termófilo, por lo tanto el acceso común de todos los seres vivos serán temperaturas y termófilos, por lo tanto el origen de la vida es termófilo. Y allí esto pegó muchísimo, pero la confusión básica para esto es la confusión entre primitivo y antiguo. El que los organismos que estén en la base del árbol que son antiguos sean hexamófilos no quiere decir que sean primitivos. La biología molecular de los hexamófilos es la misma de la biología molecular de cualquier organismo mesófilo. No son primitivos, son antiguos. Y les pongo en un ejemplo clarísimo. El español, el rumano, el italiano y el francés son lenguas romances. En la base de un acto que me junte a estas lenguas tengo el latín. El latín es todo menos primitivo. Rosa, Rosario, es todo excepto primitivo. Es lo que los hexamófilos me están diciendo es que los seres vivos tenemos una capacidad excepcional para adaptarnos a distintos medios, sobre todo si somos procarientes. Porque hasta ahora no hemos encontrado ningún eucariente que sea de veras, de veras hexamófilo. Ninguno. Los procarientes sí. ¿Por qué? Pues porque utilizan distintos donadores de electrones, distintos aceptores de electrones, etc. Y yo sí creo que los hexamófilos nos están hablando de la extraordinaria, riquísima, diversa capacidad de los organismos para adaptarse a condiciones extremas. Pero de allí extrapolar a que en otro planeta donde no haya agua o donde la temperatura sea más alta o sea más baja y se pone hexamófilos, de inmediato me plantea un problema y es de dónde salieron esas formas de vida hipotéricas en ese planeta hipotético. Pues yo soy tremendamente esceptivo a este punto. Y además muy vocal en ese mismo. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Aprovechen. Bueno, primero el doctor de sus cinco minutos. Entonces, me llama la atención cuando dices los, y hablas en plurales, los primeros seres vivos, pues estás pensando que de manera evidente surgieron estas formas de expresarse la materia en diferentes lugares de la Tierra hubo un solo ser vivo ancestro también. Porque normalmente así dices los primeros seres vivos no el primer ser vivo. Sí, yo creo que uso la palabra ser vivo con toda la ambigüedad posible a propósito porque son que en realidad tenían sistemas. Miren, ahí me gustan mucho los liposomas que tengan RNA adentro, que tengan aminoácidos adentro, que tengan cationes metálicos adentro, pero no tenemos ninguna certeza de que así eran los primeros seres vivos. A lo mejor eran un agujerito en una roca porosa donde estos estábamos multiplicando. Lo dudo, pero a lo mejor eran así. Don Alfonso Herrera, que es el abuelo de todos los que estamos aquí en la energía evolutiva, se engañó de muy buena fe creyendo que las estructuras que él formaba en el laboratorio que simulaban ser amivas o qué sé yo, estaban vivos porque parecían estar vivos. Entonces, ese es un cuidado que yo creo que hay que tener enorme. En primer lugar, en segundo lugar, si la vida es resultado de un proceso de evolución natural, como estamos viendo, química, no hay ninguna razón para suponer que hubo un lugar privilegiado para que apareció la vida. A lo mejor la vida apareció varias veces en distintas partes del planeta en distintos momentos, pero lo que sí es muy claro es que todos los seres vivos actuales que conocemos provienen de un origen común. Todos. Ahora, en términos evolutivos, claramente tiene que haber aparecido una primera entidad, pero para que esa entidad evolucionara, se replicara y evolucionara la diversidad que ya tenemos en la población ancestral. Por eso no fue el plural. Yo, en la primera entidad no sé si tú leíste un libro que se llama El origen de la vida de Schrodinger. Ese no, ¿qué es la vida? Eso es. Sí. Sí. Y él se hace esa pregunta, ¿no? O sea, dice, ¿qué es lo que controla finalmente que aparezcan seres humanos? ¿Por qué no vio una ley física o las leyes físicas parece que no dan una respuesta a esa pregunta? Entonces, él lo venía con el otro libro que no sé si lo ha leído de Fred Hoyle. Ah, sí. El universo inteligente. Sí. O sea, finalmente, ¿cuál es la o las leyes físicas si esto es así que guían la selección natural? A ver, Schrodinger era un físico excepcional, que miren, la ecuación de onda, ¿no? No es cualquier cosa las ecuaciones de Schrodinger. Y es un físico que se acerca con mucha frescura, yo creo que ese es el primer mérito, a la cuestión de la biología. Primer defecto, no sabía biología. ¿Por qué se que no sabía? Sí. Entonces, es peor aún porque... Entonces, se mete a la biología. Y dos, yo creo que el príncipe... No es una lectura mía, sino es lo visto Michel Moart, que es uno de los grandes historiadores y curiosos de la biología molecular. El gran mérito de Schrodinger, este es el primero que dice, tiene que haber un código entre el material genético, cualquiera que ésta sea su forma, y lo demás y el genotismo. Y es el primero que postula Salve, sabemos la idea del código. Yo creo que ese es el segundo gran mérito. El tercer, el segundo defecto del libro de Schrodinger es que ignoró muy a propósito la biología. Haldén fue uno de los que dijo que los genes se tienen que replicar como si fueran cristales por copia. Conzor, que es alguien de quien nunca nos enseña nada en biología, propuso que los cromosomas estaban hechos de dos proteínas gigantes y los cito textualmente porque es maravilloso. Que se abren y como si fuera una imagen especular ante un espejo, los monómeros se van pegando. ¿Se recuerda la doble hélice de TNA? Conzor propone eso y conzor eventualmente parece todo indica que lo asesinó la policía secreta de Stalin y se puso a ser suicidado tres días después. Pero la idea de la replicación por complementariedad no es una idea de Schrodinger andaba por ahí. Y luego Schrodinger ignoró muy a propósito todo lo que se estaba haciendo en biología molecular ya en ese momento con bioquímica en transición. Digo que lo ignoró muy a propósito porque amigos muy cercanos de él dijeron mira hay estos artículos haz la segunda edición mejor el libro y no lo quiso hacer. Y si ustedes ven el último capítulo del libro de Schrodinger es agotivicio. Es una mezcla mala de Kant y filosofía hindú y qué sé yo. Porque bueno finalmente era un hombre con inquietudes muy fuertes. Ahora Watson escribió en algún momento que él quería ser ornitólogo leo por Casparina el libro de Schrodinger y esto es lo que lo empuja a dedicarse a la biología molecular. Pero más que es uno de los padres de la biología molecular dice textualmente el libro es absolutamente excepcional. Todo lo que es cierto del libro ya se sabía no es original y lo que es original se sabía que estaba equivocado con nuestro conocimiento y la devastadora. De cualquier manera y aprovecho para hacerles un anuncio este año justo este año es el 75 aniversario de las conferencias que Schrodinger dio en Dublín a donde Varela que era el presidente era un matemático el presidente de Irlanda le dio refugio y el próximo año es el 75 aniversario de la publicación del libro. Entonces en el Colegio Nacional vamos a organizar algunas conferencias sobre Schrodinger sobre el libro porque ciertamente ha sido una influencia enorme. Para mí lo que más me pega de Schrodinger es quién es el primero en que habla de entropía y meje entropía que es un término que me inventa que es horroroso en la negativa sino lo hizo antes que Boltzmann que era un personaje extraordinario Boltzmann es un personaje de velas como de Dostoyevsky era una persona muy atormentada sufría mucho unos rechazos mentales en la función de Boltzmann la situación de Bocet son físicos con una capacidad extraordinaria que decía que el siglo XIX tenía que ser visto como el siglo del antagonismo que era la teoría más importante que había desarrollado y él habla de cómo no hay ninguna contradicción entre termodinámica y seres vivos Boltzmann tuvo una vida muy trágica se suicidó pero es un personaje que seguramente Schrodinger conocía porque ellos venían de Viena Boltzmann se suicida mucho antes de que no había sido Schrodinger y conocía su obra o sea Schrodinger se mueve en un ambiente muy refinado de la Viena post-imperial y claramente tiene que haber leído a Boltzmann y nunca lo cita no estoy insinuando que haya deshonestidad de parte de Schrodinger estoy diciendo que Schrodinger escogió de una manera muy selectiva lo que quería incorporar en su libro y en las cosas realmente no me siento de prensa que como volar el diablo es que Schrodinger dice yo voy a querer explicar que es la vida desde el punto de vista físico y dice y en ese esfuerzo no lo voy a explicar por las leyes de la física entonces dice bueno entonces en la biología está la respuesta y son leyes que probablemente no conocemos pero eso pasó con muchos físicos muchísimos físicos se metieron a la biología molecular y es uno de los médicos del Schrodinger que es uno de los primeros pensando que ya había nuevas leyes ahora otros los físicos que han logrado hacer mucho en biología es porque han aprendido en biología uno de los médicos por ejemplo de CRI porque la gente no sabe es que CRI trabajó 10 años en físico química de proteínas hay una anécdota maravillosa de cuando tuvo a su primera hija empezaba la niña a llorar y su mujer se quedaba muy conmovida porque él se levantaba y dijo que fue un padre que fue un marido que me tocó entonces un día lo sigue y CRI se levantaba pero con unos unos cubitos para recoger las almas porque quería unificar la lisocima es como que cuando te descarga la diólogía no es que 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 no es hola mi pregunta es ¿cuál es el presente y el futuro de su investigación de su piel y la investigación se continúa en el trabajo conmigo pero ¿qué es lo que está haciendo justo ahora? ¿qué le interesa hacer sobre el origen de la vida? a ver ahora 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 lo que yo tengo una obsesión que es un poco rara que es la histidina la histidina me parece un aminoácido excepcional hay un estudiante de laboratorio que ya hizo la tesis está haciendo la tesis conmigo que es un espectabeles ahora lo mandamos a Estados Unidos va a estar ahí por tres o cuatro meses una cosa así ya publicamos un artículo muy bien estructurado muy fundamentado demostrando que la histidina encontramos muy bien toda la evolución molecular de la histidina pero un problema que a mí me obsesiona desde hace como 15 años 18 años es ¿por qué no hay histidina en meteoritos? los meteoritos son el mejor modelo que tenemos de la química de la tierra primitiva pero los meteoritos siempre decíamos ah mi denar aspartico hay aspartico en meteoritos hay glicina y glicina en meteoritos hay alanina y alanina en meteoritos y además vemos que estamos en mezclas acénicas perfecto no hay contaminación bueno para la glicina nos da mucho gusto pero los meteoritos tienen como 90 aminoácidos distintos esos 90 aminoácidos ¿qué tipo de proceso sufrieron que no todos incorporaron a los seres vivos si es que los meteoritos me reflejan la química de la tierra primitiva de esos 90 aminoácidos para ser preciso esos 70 aminoácidos que no están en los seres vivos para uno de ellos queda la norvalina la diáloga está sentada allí y yo ya encontramos una buena explicación ya sabemos muy bien porque nos quedan 69 aminoácidos allá hay 69 tesis doctorales hay una síntesis reciente de la arginina pero no es del todo convincente del grupo de John Sutherland y con Jeff Veda Jim McLean Jason Working yo mismo encontramos ormitina que es un producto de la degradación de la arginina en una de las muestras de Stanley de los experimentos que nunca analizó pero por qué no hay arginina en meteoritos por qué cuesta todo trabajo sintetizar por qué no hay medicina son los aminoácidos que están mencionando tienen cargas positivas es igual en el mundo del RNA necesito aminoácidos con cargas positivas que se estén pegando a ese RNA o serán producto de la evolución biológica una vez que ya tienes un sistema que está vivo que está evolucionando esa es una cosa que me sirve obsesionando entonces cada año digo este es el último artículo que publico sobre química prebiótica y cada año me doy a la joya donde me entresan un laboratorio para con una técnica espléndida derecho a aprender todo para ver si hay histilina o no entonces ese es uno de los proyectos otro me interesa cada vez más a ver después del origen de la vida ¿cuál es el gran gran cambio que sufrió el planeta? la atmósfera oxidante claramente entonces la tesis de 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 es este qué pasa con esa transición y algunos mecanismos enzimáticos de reparación del DNA que son oxígeno dependientes que en realidad tiene que ver con los cambios que sufrimos los seres vivos cuando se nos va a acumular el oxígeno esa es otra otro que me interesa mucho es si hubo genomas de RNA primero que los del DNA cómo crecieron y entonces con la tesis de la tesis de la tesis de Chicharrones que está sentado por allí lo que estamos tratando de ver es qué tan estables son las duplicaciones de genes en genomas de RNA para ver bueno es que la vez se va a pedir qué tan estables son las duplicaciones de genes en genomas virales de RNA para usarlos como un modelo de estructura de David en la tierra primitiva antes de que aparecieran genomas de RNA entonces cada vez más me estoy acercando a estas partes de llevarlo con las cintas informáticas extendernos acercar lo más que podamos que ese es siempre lejos del origen de la vida pero es lo más cerca que podemos estar con esas técnicas ahora porque antes no nos habíamos interesado en el problema de los virus porque hasta que no llegó que el poncho dijo yo que haces mi tesis de doctorado con esto y lo hizo con Arturo Becerra no nos dimos cuenta que hay una riqueza enorme de secuencias en las bases que se pueden interpretar y es algo que la gente en general no ha hecho que puede ser una interpretación evolutiva de los virus ¿sí? 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 me encantaría ¿sí? ¿la puede ya? sí una pregunta ya que estamos hablando de los virus entonces ¿cómo los consideran seres o líder? para usted un plásmido ¿está vivo o no está vivo? ¿o una secuencia de inserción ¿está vivo o no está vivo? pues no el chiste de los plásmidos de las secuencias de inserción de los ozones de los virus es que son entidades subcelulares que se pueden replicar y cualquier célula está hecha por una serie de entidades de sistemas subcelulares que mantienen sus mismas propiedades aunque estén lejos de la célula o sea si yo tomo un ciclo de crevas lo saco de la célula lo que estoy sacando es una serie de enzimas que están codificadas y cada vez esas enzimas las generan fuera de la célula las mismas propiedades que tenía dentro los virus probablemente se escaparon de las células en algún momento de la evolución tienen una cierta independencia claro como de las de una célula y claramente lo que está siendo muy visible es que las secuencias que podemos identificar en virus tienen un origen celular yo creo que no están vivos más vivos que un lípido o una enzima o un ciclo cológeno muchas gracias pues gracias les agradecemos a todos especialmente a la doctora Antonio Rascano por haber accedido tan amablemente y de verdad rapidísimo esperamos que no sea la última vez que nos acompañe y de verdad muchas gracias porque en general el auditorio no sea matando muchas gracias es que me voy aplausos 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 aplausos